El estribillo le canta, no era para arrancar. Que no, es un temón. Pero es que no, porque tiene que el estribillo. Por favor, ¿sabés la parte de esa? Yo sé la parte que hace así. No, esa no. No, esperá. La parte que canta Shakira que abre las rodillas. No, yo hago eso y no camino nunca más. Ahora viene, yo esa la sé. A ver, ahora viene. ¿Pasa que necesito? ¿Qué tiene? ¿Protector? Él está acostumbrado a rodillarse. No se ve ni idea, yo no tengo eso. Agarrá un mix si querés, tipo más de... Ahí va. Haciendo dinero como deporte. Pero pon, meterlo en cualquier lado. No, pará, ahí viene. No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 ya. A ver. Grande la bichota. No, 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 no. Pero es que te digo, vamos a estar todo el programa esperando las rodillas. Vamos a estar todo el programa esperando las rodillas. Ahora viene. No, yo me quedo acá. No, pero no. Ahora. Shakira, Shakira No Va a terminar el tema Va a terminar el tema No, no, no Ahora No Es como que te estás quejando con el del piso abajo No, no, con el culo, no, con la mano, ahí Fede y los glúteos Estás trabajando en la computadora Y una obsesión con tu cola Ay Dios, bueno Que intro de ella Volve a la rodilla Volve a la mano de la mano, no sé que me den los bolsillos Me duele la dignidad ¿Sabían que todos esos pasos son de videoclips anteriores de ella? ¿De Shakira? De ellas No, no sabía El de las rodillas que se abre está en uno de Becky G viejo No sé, vi un hilo de Twitter, qué sé yo Pero esta es Karol G, no es Becky G Karol G Esa, esa Karol G Se inspiraron en Becky G Se equivocaron en un programa Me confundo con los G Sí, a mí también Y la mano también Bueno, Day y yo nos damos de baja de chicos Pará, eso tiene que ir en un clip O sea Si vamos a ver lo primero Fue patético No, no salió eso Esas colitas tienen que estar en un recorte Perdón Dicen los reportes Ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte Mirá, mirá, mirá Se me quedó en la cara Chicos, no sé si pueden apreciar Pero se bañó toda la cara ¿No tenemos cámara lenta eso? Se auto escupió Se auto escupió Lo calor es de Febi Tipo, tenemos que llamar este programa El programa de hoy El capítulo de hoy En el capítulo de hoy Qué calor que hace chicos En la ciudad En la ciudad En la city portinia No, insoportable la verdad Muerte para todo Yo dije, no llega a ver aire No, yo no hacía el programa Te lo juro Esa curio no la hacía emocionada Yo se lo avisé a Marto Y me dijo, no lo hagas Te juro Le dije, Marto Mirá que si no hay aire Yo no hago el programa Y me dijo, no lo hagas Tranqui María Todo bien mi amor Sí, por tu carajo Marto Entonces yo tomé Eso como un ok ¿Entendés? Como la cosa que no hay aire Yo puedo voluntariamente decir Mirá, la verdad Gana de estar vomitando Como de no Ahora hay aire Sí, hoy está lindo Hoy acá estoy bien Está muy bien Estamos bien Hoy estamos bien Yo igual me di cuenta De que el aire me genera Mucho mal humor Perdón, ahí no El calor Ah, sí, sí ¿Estás tú transpirado O estás mojado del agua? No, es del agua que me mojé Y me explotó Se escupió Se auto escupió Fue todo Pero ¿Por qué te reíste? Eso complica Me causó gracia Como narraste la letra de Shakira Y lo miré al topo Y te estabas mirando Con cara así No, creo que No vos pensó Que yo estaba improvisando Claro, me causó Sí, sí Yo pensé que estaba improvisando Y dijo Guau, 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 Pablo Qué bueno Y yo estaba tipo Me lo tenía escondido Ay, ese audio Me comeré a subertudo Te lo tenías escondido Me comeré a subertudo Estoy con la antorcha ¿Pero Tim verano, verano O Tim verano, infierno? Por favor con el calor No es bueno para decirte Pero perdón Ahora se cortó la luz Todo Que tenés pileta Sí, se explotó todo Eso te hace Tim verano La verdad que fui Diez minutos a la piletita La agarré sin nadie El otro día de mucha suerte Y ayer no fui Y bueno Ahora está todo el mundo A la piletita Pero todavía no había nadie Y fui como un ratito ahí Pero bueno Uno O sea, tengo ventilador Tengo aire ¿Tuvieron luz? Sí Sí Los cuatro tuvimos luz No, a mí se me cortó Fede se le cortó Pero un día entero No, tres, cuatro horas Pero fueron terribles Claro Y después volvió la luz Y no tenía internet Ah Y fue como Que baja esto ¿Esos ruidos Los escucha la audiencia también? Sí, eso Yo también Lo que sabría decir Son cosas que están pasando ¿Los escucha la audiencia chat? Bueno, nada Bueno, se me cortó la luz Todo bien Cuando se te corta la luz Lo peor del corte de luz Es que se empieza a jugar Con tu psiquis Porque surge lo peor Que te puede pasar Que es la incertidumbre Porque si a vos te dicen Te corto la luz Una hora y media Vos ya te preparás psicológicamente Pero no tener idea De cuánto vuelve Es terrible Y hay un dicho de marketing Yo estudié marketing Que dice La incertidumbre Alarga la espera Cuando vos no sabés Por ejemplo Vas al banco Y no sabés cuánto van a tardar En atenderte En tu cabeza Es un montonazo Si vos sabés Que no te vas a tardar Tres horas Vos ya vas predispuesto a eso Entonces no es tan terrible ¿Entendés? El corte de luz Te genera un poco de eso Gran Hermano también ¿Qué? No sabés cuándo termina Alarga la espera ¿Cuándo termina? Si no Pueden terminar Con Esto es un pedido Terminen con Gran Hermano Que amamos el programa Me dio muchos momentos De felicidad Muchos Entre ellos Benganiela Que viene hoy Al programa Benganiela Benganiela Pero hay que aceptar El ciclo de la vida Todo muere O sea Ya Alargar la vida Es como que está intubado Gran Hermano En este momento ¿Viste? Le están dando ahí Gran Hermano Está como No nos interesa Por favor Terminemos Tiene que morir Ya lo de los familiares Para mí Estuvo de más Estuvo de más Estuvo de más Pero vinieron las motosetas Pusieron una guita Ya sé Bueno Bueno Sabemos cómo son las cosas Me embola el papá de Nacho Me embola la mamá de la tóra El papá de Nacho La agarró como un pila En un momento Siempre veo un señor con poncho Medio sexta Primero Viste los agarró Los viste a los dos meditando Y él dándole como una meditación Ahí No sé qué ¿Cómo le gusta la cámara? ¿Cómo le gusta? Igual él lo admite Lo invitamos a Luzu Tiene que venir Rodo Tiene que venir Rodo Pero le está cagando el juego al hijo Gana Nacho Le está cagando el juego Por ahora Le está cagando A mí me gusta como juega A mí me gusta Nacho Yo lo amo a Marcos Pero me gustaría que gane alguien Que haya hecho algo un poco más divertido Y lúdico con el juego Paren yo opino que nos guardemos Todas estas cosas para Pestañela Pestañela Qué fachero que es Marcos ¿Qué onda sus semanas? Topito ¿Qué hiciste? ¿Topeaste esta semana? Hoy topié ¿Qué hiciste hoy? No, hoy no Hoy tuve reuniones antes de acá Ah ¿Con gente de Luzu? No A ver, contanos una topeada que hayas tenido esta semana Una topeada Una que sea pública Tomé un cafecito con Leuco Salí bastante con Leuco Salís bastante con Leuco Te ves bastante con Leuco La otra vez tuviste una cena ¿Cuándo tuve una cena con Leuco? Sí, es verdad Tuviste una cena con Leuco Ves que seas el boludo ¿Cuándo tuve una cena? No, en Pinamar Sí Sí, pero después volviste a comer pizza Con Leuco No lo vi más a Leuco Es muy topo el topo No sé En la polenta ¿Qué topo? Está en la polenta Escuchame, ¿pero conseguiste algún beneficio económico para nosotros en tu topeada? Pero ¿por qué? Vamos a salir en Telenoche los cuatro conduciendo Una hora más en Telenoche Por eso mismo entramos nosotros Claro, de reemplazo Imagínate yo dando las noticias Pará En la tele A ver, tiranos una noticia tipo Detuvieron a un tipo que tenía una bomba Creo que pasó ayer Estuvo una noticia de verdad Tenía una bomba en el tren Una granada tenía Una granada en la mochila Un pasajero del tren A ver, ponemos música del noticiero El noticiero Pablo Agustín Ay, pero me la tienen que hablar redactado Pero bueno Último momento Detuvieron Perdón, no, lo tengo que decir en serio Está fumado No se rían No puede Dejeme arrancar de vuelta Dejeme arrancar de vuelta Respeto, por favor Último momento Acaban de agarrar a un tipo Un loco, claramente Que estaba en la línea ¿Cuánto? Roca, el tren Roca En el tren Roca Con una granada No sabemos si la granada estaba activa Era una bomba Sí, le habían sacado la granada ¿Pero vos la granada? Vos dale a la noticia No, pero yo me No, este es mi noticiero Es mi versión ¿Qué pasa acá? Yo, ¿qué pasa acá? Yo soy la conductora Yo pregunto a la... Pará Y mandá el móvil con Day Mandá el móvil con Day Day, ¿estás ahí? ¿Estás ahí en la estación Roca? Estoy acá Estoy acá en la estación ¿Para qué? Es tipo Amalia Granata Que fue a Rosario Con un chaleco antibalas ¿Viste? Estoy gestionando Que me pase a mí la granada A ver si podemos hacer algo Uy, a ver Day, ¿qué se ve? ¿Estás hablando con el... Con el loco de la granada, Dayana? Está bueno el loco de la granada, ¿eh? Pero Dayana Dayana, ¿qué estás animando demasiado? Es una cosa psicológica Porque dice que la policía No sabe qué hacer Hay que hacerle la psicológica Porque me paso a la granada Pero cuidado con esos periodistas Rajada acá No quiero salir de cámara Rajada acá Si estoy pasando la granada Puede explotar la bomba ¿Quiere que la lleve para allá? ¿Explotamos el uso de la mierda? ¿O ya...? Esa es una obra de arte Nos inmortalizamos Traela, Dayana, traela La llevo, la llevo Vamos al estudio Está buscando la granada ¿Qué hace? No Tiene forma de televisor la granada No, al final hablé con él Un buen tipo Hicimos un arreglo Hicimos un arreglo Cerramos todo ¿Qué haces? Aquí lo metré Así que ahora tenemos aire acondicionado nuevo Para el alumno ¿Gestioné todo? Vamos Ahí te pasé otra noticia Paveli para que leas algo que pasó A ver A ver qué pasó ayer Para ver Ya redactado A ver, a ver Ay, no, pero es re serio La puta madre ¿Qué le pasaste? Coni Pará Messi No, pero esto es en serio Pero es noticiero Yo no voy a hablar de este tema Por la duda Porque en dos fines de semana Voy a Rosario Así que Bueno Yo no, yo no le tengo miedo a nadie Uff Moría, moría ¿Viste por eso? Messi, te estamos esperando No, tiene que ser más como titular Messi Te estamos esperando Valieron el comercio de la familia de Anto Rocuso En Rosario En un nuevo acto violento en la ciudad santafesina Esta vez se metieron con la familia de Leo Y lo amenazaron con que el intendente no lo va a cuidar Oh El hecho fue en la madrugada Esta reacción en vivo Se sorprendió El hecho fue en la madrugada de este jueves ¿Qué día es el viernes? Ayer En este jueves En el supermercado de cadena Plip Porque no vamos a decir Muy bien Que pertenece a la familia de Antonella Rocuso Pareja de Lionel Messi El local ubicado sobre la calle Lavalle Zona Oeste Fue tiroteado en la puerta Ah Unos 14 disparos Pero estaban ensañados 14 disparos Y con un fuerte mensaje directo Para el capitán de la selección Messi Te estamos esperando Javkin Eso no lo entendí yo También Ah Javkin El intendente de Rosario También es narco No te va a cuidar Dice el texto escrito en el supermercado Andá a saber por qué se meten con nuestro 10 Che, hablando en serio Qué turbio todo eso Me gusta mucho Pablo Noticias Pablo Noticias Pablo Noticias Sí Puede ser una nueva sección Ahorita es buenísimo La noticia es re trágica Vieron cuando Moria fue a Crónica Y le dijo ¿Puedo leer una placa roja? Sí Y le puse una placa roja Que decía Asesinan a jubilada ¡Ay no! Y Moria estaba re embalada Sí, sí, la leo yo La leo yo Es buenísimo ese video No lo vi, no lo vi Ay, los carentes mentirosos Decrépitos Vergüenza verlos Che, qué feo eso Que pasó ayer en Rosario Yo vengo de Quilmes Así que mucho no me sorprende ¿Por qué tiene que haber Messi? No, hubo un mensaje mafioso En el Claramente lo parecía ser Un mensaje mafioso En el restaurante En el supermercado Que pertenece a la familia Dicen que hay una teoría A ver Sí, yo la escuché Da, decíla Dale, boludo Quiero la teoría No, pero Twitter Está diciendo Que como Se sacó una foto con Macri El día anterior Al día siguiente Le balearon el coso Parece un montón Pero hoy vi mucho en Twitter eso No, y también No tengo ni idea El intendente De qué partido es Porque por ahí Es una burrada Y es Aparte Igual es medio bizarros Hablando de esto Y yo con un pene en la mano Viste ¿Vos tenés el pene en la mano? Desde antes Vos tenés el pene en la mano Hace rato El pene no es tan grave Hoy tenés que lo tenga Al otro lado Hoy te crucé en el baño El tipo ahí estaba Con el pito en la mano Mentira Te lo juro Si el pito estaba acá En el estudio No, desde que entraste En el estudio Estabas así ¿Qué pito tenía en la mano? ¿Cuál es la función De ese pito? Tenías el pito en la mano Yo te vi ¿Y qué te generó eso? No, nada, nada Nada Uy, estos dos Como A La función Que me parió ¿Por qué me hacen esto? Siempre en cámara La función del pito No sé Siempre está acá dando vueltas Yo no lo tocaría mucho No, no Pero ¿Por qué tiene un agujero ahí? Para meter el pito No, esto es para meter el pito Entonces Real El pito real Pero que tenés que el pito Y después el pito chiquitito Y es para el culo Y el pito real es para la concha Ay, qué raro Esta explicación ¿En serio? Claro Ah, mirá Acá como que te mete un pito Al lado de tu video del otro día La verdad que esta explicación Te digo que es Para una clase de esi Sí, que lo estemos tocando tanto O sea, alguien quizás lo usa Esto acá No sabíamos Seguro Porque acá Manu y Ale Me parece ¿No te lo querés llevar? Bueno, me lo voy a llevar para probar Siento que últimamente se exacerbó todo mucho Típico de Géminis No, me empezó a pasar que me despierto a mitad de la noche Uh, eso es grave ya Sí, ese fue mi límite Me despierto a mitad de la noche como Pensando en No, pensando en cosas que tengo que resolver de laburo Tipo, uy, no, mandé este mail Uy, no contesté tal cosa Y una vuelta fui al baño Tipo, para llenar el espacio Porque acabé de despertar a mitad de la noche Y empecé a Miré la hora y dije Uy, espero que pasen más rápido las horas Así me puedo levantar Y empezar a resolver las cosas Que me quedaban por resolver Y ahí dije Eso me pasa un poco el fin de semana Bueno Como que nadie labura Y quiero volver a la semana Como para empezar a laburar Sí, a mí me pasa lo mismo Los fines de semana y los feriados Es un tema de ansiedad Ni te cuento Yo estoy como Chico, todo O sea, como No, pero acá no se labura Y bueno, está bien Lo entiendo Me gustó Me ganas de laburar La terapia Me gustó Azahogarme durante una hora La chica me conocía Me dijo que veía mis videos ¿Eso es bueno o malo? No lo sé Le da una ventaja Ok Pero no es que afecta el tratamiento No, al contrario Ella le ayuda Ok Y es una experiencia buena Me desahogué durante una hora ¿Qué edad tiene? ¿Joven? ¿Grande? Es joven Tiene 28, 29 Es cognitiva conductual la terapia Ah, mirá Me dijo ¿Pero vos qué tipo ¿Qué te gustaría resolver? Es como que fue directamente al grano No ahondamos mucho en cosas del pasado todavía Como que ni idea No, es que cognitivo no suelo hacer eso Claro Como que me dijo preguntas básicas Como para conocerme ¿Entendés? Como está la culpa de tu familia Si había algún tema trauma en mi vida pasada Como para tipo Saberlo No, ellos los O sea, ellos Ellos lo saben Pero el tratamiento es distinto O sea, no andan en el pasado Sino lo que hacen es tipo Por ejemplo No sé Soy desorganizado Bueno A partir de ahora te vas a comprar una agenda que te guste ¿Entendés? Y vas a anotar todos los días Y te da como ejercicio La semana lo hiciste Lo empecé Pero lo dije Bueno Y trabajan como en el paso a paso Recontra Después tenés Me coaching No sé Después tenés Lo que es más freudiano Lacaniano O sea, el psicoanálisis Que ahí sí Es donde está la teoría Que se cree que Volviendo A A Tramas O situaciones pasadas Se puede desatar un nudo ¿Entendés? Y a partir de reconocer eso Que está tapado en el inconsciente Podés liberarte del síntoma Que sería en este caso La ansiedad O el ataque de panico Claro Yo Esa misma explicación Me la dio Un amigo Y como que dije No, yo siento como que quizás Lo que yo necesito Es tipo Ir directamente al problema Como definir Che, quiero que pase esto Y de pronto Tipo Ir recibiendo herramientas Como para lograrlo Claro Ahora Así que arranqué ayer Tengo una consulta Sí Mi psicóloga por ahí Era ¿Cómo es? Freudia Tipo Psicoanálisis Psicoanálisis Ok Entonces Me pasa que yo fui queriendo Resolver una cosa puntual Que siento que la resolví En enero Me tomé de vacaciones yo En febrero ella Y ahora me mandó un mensaje Y no le contesté nunca Porque no quiero empezar de vuelta Está mal Pero no la gusté Volvó a decir Es que tengo la duda todavía Cuando no tenés Cuando sentís que no tenés Nada para hablar Y no tenés nada para decir Y que yo Es una resistencia De tu inconsciente De no quiero Abrir ciertas cosas O hablar de ciertas cosas Y sé que es medio Lo que me toca En la próxima sesión ¿Entendés? Entonces es como Ah, no sé si lo necesito Creo que estoy bien Pero si yo Empecé a ir Por un tema en específico Que se resolvió Y bueno, tener una reunión Igual el alta Te va a tener que dar Ella también Claro, hablar con ella Me di sola al alta Sí No, yo lo resolví No sabés Yo me di la alta Como poder Yo soy la psicóloga ¿Qué pasa acá? También podés estar También podés estar internado En un hospital Y sacarte el coso Y irte caminando No, para mí tenés que tener Una reunión con ella Y plantearle la verdad A ver, sos un adulto Podés decir O sea, la agosteo La psicóloga No, no, no No es que la agosteé Le hablás Me escribió ayer Bueno, se juntan O sea, una sesión más Y le decís Mirá, la verdad Yo siento que Ya Yo tenía este tema Y lo arreglé Y que yo toqué El otro lado Y siento que ya está Y ahí ella Quizás haga alguna pregunta Quizás te despierte Otras preguntas Y digas Ah, tan resuelto No lo tengo Claro Como pensé que lo tenía O Realmente digas No, la verdad que no Aparte, topo O quizás te diga Tipo ella Sí, la verdad que sí Está bueno seguir un control Pero como quieras vos Y decís Me preocupa que esté insistiendo Tanto de que siga Con la psicóloga Topo, pero vos tenés tiempo Para juntarte con Leuco Y no con tu psicóloga Es raro No es cuestión de tiempo No, es cuestión de que Yo resolví el problema El problema Que yo quería resolver Hay algo ahí Hay algo ahí Pero no es que vos Resolvés el problema Y ya está Es probable que tropiece De nuevo con la misma piedra Es probable que señales Tipo O sea, que no las veas Porque tipo Tenemos una tendencia A volver a sentirnos mal ¿Entendés? Cuando fue un lugar Que conocemos Entonces digo Está bueno Tener como una terapia Como para estar orientado Igualmente está bien Que no quieras hacerlo O te dé paja O sientas que fuiste Por algo puntual Y ya está Pero háblalo con ella A ver qué opina ella Y a ver qué opinás vos Respecto a lo que opina ella Y ahí toma una decisión Pero claro Con dos meses de distancia Diciendo Yo tengo todo solucionado Tengo todo solucionado Dos me da una soberbia Que en cualquier momento Te vas a dar un Un bife contra la pared ¿Entendés? Che creo que me quebré No, no dije Tengo todo solucionado La pija Bailando Shakira Me re duele la muñeca ¿En serio lo seca? ¿Te quebraste? O los tendones Algo así No, pero estás hablando ¿En serio? ¿En serio? ¿Me re duele? Los huesitos y la muñeca Son muy frágiles Uy Ay, no Unos ocho Y son muy chiquititos Cae, cae No Hablar con Connie Es como buscarlo en Google ¿Traumatóloga ahora? Le quiero mandar un beso enorme A mi amiga Juli ¿Qué hace? Que se cayó por las escaleras Chicos, es re fuerte ¿Qué? Pido hablar en serio una vez No me dan bola Que se cayó por las escaleras Y se quebró dos vértebras ¿Vértebras? Sí, de la columna No, no Es re grave Tiene que usar un corset Por tres meses Y hacer reposo O sea, fuertísimo Le mandamos un beso enorme Te quiero Y ella cuando se cayó Estaba escuchándonos a nosotros ¡No! Entonces tipo tenía O sea, porque era en el piso de arriba Tenía el El celular Con nosotros de fondo hablando No sé qué Esto que el otro va a hablar No sé si fue el día de los audiojots O una cosa así Y mientras estaba armando las valijas Porque se mudaba Se fue a vivir a Bariloche Se mudaba a una casa más grande Que era como la casa como de Que está re linda Ahora se estaba quedando en un lugar chiquito Y tipo tenía como una de esas escaleras Que son medio Como cuando te subís a la cucheta Viste que son como de metal Bueno, y estaba bajando Y subiendo para empacar todo Ya para irse Y literalmente tipo Se le resbaló la cosa Se cayó al piso Y quedó tirada así 40 minutos Que no se podía mover Quedó como paralizada Y solo escuchaba nuestras voces ¡No! 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 No, pero dice como que eso la acompañó ¿Entendés? O sea, como que estuvimos presentes con ella Esos 40 minutos Hasta que pudo pedir ayuda Bueno, por si hay alguien del otro lado Que esté teniendo un accidente en este momento Vamos a estar de acá Hasta las 5 de la tarde Te acompañamos en tu accidente Hasta las 5 de la tarde Bueno, no sé qué Le mandamos un peso Y las mejores energías A Juli Para que se le pase más rápido A Juli La sacó barata igual, ¿no? Por suerte Sí, no tuvieron que operarla Ni nada A Marix Zavalli le pasó algo similar A Marix Zavalli Le pasó algo similar A Surama En Surama fue de hecho En Surama fue Seguro Ay, no De verdad, pelotudo No, no puedo creer Se cayó No, ahora Hace como un par de años Se cayó de la escalera Como dando tipo una caja de zapatos Sí Y se fue de cosa Y se quebró un par de vértebras Bueno, ¿ves? Le pasó a Marix Zavalli Y sobrevivió, Juli Un aplauso Sí, sí, sí She's a survivor I'm a survivor Ah, pero la consigna Puede ser caídas No, no Ya tenemos consigna El día de hoy Acordate Che, escuchame Hablando Sí, sí, sí Arrancamos El lunes El lunes Yo quiero Renuncio Ante las cámaras ¿Qué ibas a decir, Ray? No, que justo hoy estaba hablando con una amiga Que también empezó terapia hace poco Con un hombre Un terapeuta Hombre Y estábamos hablando de los juicios De los terapeutas Porque ponenle Ella le contó Que se había bajado Una aplicación de citas Y él le decía Que eso le parecía Una mierda Básicamente ¿Él le dijo eso? Como que eso le parecía Que no era la mejor forma para conocer a alguien A ver Coincidimos Son juicios del tipo O sea Coincidimos que no es El lugar ideal para conocer a alguien No estoy de acuerdo Yo no coincido Pero ¿De qué hablan? De las abscesiones Una amiga mía Empezó terapia Con un terapeuta Y le comentó Como que estaba ahí Teniendo un tema De conocer gente Se descargó Una aplicación de citas Y él le dijo Que creía Que las aplicaciones de citas No estaban buenas Como que Mejor conocer a alguien En la vida real Está bien O sea Pero son juicios Hay que ver Hay que ver también Porque muchas veces Nosotros decimos Mi psicólogo O mi psicóloga Me dijo Y en realidad Es una manera de decir Yo me dije O yo me di cuenta A través de las preguntas Del psicólogo O sea A veces el psicólogo Pregunta algo Para que vos reflexiones Y a vos Te despierta una puerta Donde es que no sabía Que no sabía Que la podía saber Como que ella le hubiera dicho ¿Vos creés Que es la mejor forma Para No Ella lo que me dijo Es que el tipo Le dijo claramente Que él consideraba Que no es un buen lugar Para conocer gente Y me dijo Igual yo creo Que eso son creencias de él Que no tiene que haber O que se le dijo a él O que se le pudo haber Dicho otra cosa Como tipo Quizás No sé Tu amiga No la conozco Pero digo Puede ser que sea Una chica más Que tiende a recluirse Si la conoces Es Connie O estar encerrada No salir a conocer Gente nueva ¿Entendés? Tipo que eso Que lo otro Entonces quizás Lo que le quiso transmitir Es Quizás es mejor Salir ¿Entendés? O rodearte De otros ambientes Y de esa manera Conocer a alguien Que estar encerrada En tu casa Deslizando la aplicación Que es muy distinto Y a veces también La resistencia Al cambio Algo que te están diciendo Que es lógico Pero no lo quiero cambiar Es tipo No, y no sabés Lo que me dijo La psicóloga Me gusta Claro, claro Demoniza la psicóloga Demoniza su pensamiento No tiene razón Es una idiota Y yo sigo con mi conducta Yo tengo una duda Igual me ha pasado Con una psicóloga Que era Bastante grande Que una vez le conté Que había tenido una cita Y me dice Y como si fue Viste como medio de madre Que es como Ah, saliste con alguien Es el amor de tu vida No, no funcionó Y para qué saliste Bueno, pero pará Qué sé yo O sea Era como Medio como Puede pasar también Que era grande Te sentiste juzgado Digamos Puede pasar que era grande Y que por ahí La aplicación de cita Quizás ni sabe manejar el teléfono No, a ver Juicios tenemos todos Sí, pero el literatura No debería depositar También si te atendés Como una mujer de 90 años Que le decís Me bajé una aplicación de cita Lo que Bueno Puede ser Juicios tenemos todos Si estás oficiando Como terapeuta Quizás en algunas situaciones No, pero también tiene que existir La transferencia Que es como Colocar al psicólogo En ese lugar de saber ¿Entendés? Y que confías en él Y que le contás tus cosas Porque sabés que te puede ayudar Si no existe eso Y lo ves como un idiota Como un tarado Cambien de terapeuta No significa que él sea un tarado Quizás el approach No fue el necesario O quizás Por estas cosas de edad O lo que fuera No congenian Entonces Pero no es que La señora esa es una tarada Porque no sabe Cómo funciona la aplicación de cita Son edades distintas Y quizás tipo En este momento No te sirve hablar con ella Sí, no hay que tomar Me gusta el Pablo psicólogo ¿No querés ser mi psicólogo? Es un tema En el que se siente cómodo Desarrolla ¿Vieron que desarrolla? Sí, sí, sí Se pone como En un contexto Es un tema serio Que le hubiera No tenía la lente Y te tira términos ¿Viste? Como El Buda me acaba Mandando un WhatsApp Perdón el cambio de tema Mandó un WhatsApp Y dice Fede Guardá la pija ¿Qué? Y después leo más abajo Y decía Porque si se ve mucho Nos pueden bañar en Twitch Y la peor de eso Es que arriba Hay una foto mía en bolas Sí, pero eso me lo mandó Fede Eso me lo mandó Fede Recién miró la pantalla Y leo Al chat con Fede Voy a aclarar esta situación Es la de la foto Claro La foto de Connie En paños menores No es que se la pase a el Buda Como Mirá que buena está la productora Se la pase a el Buda Fue la foto que mostramos acá al aire Ah, la que subió a su Instagram Claro El día que la No subimos más charlas Por WhatsApp El día que la quisimos mostrar acá Se la pasé por WhatsApp No es que me ando pajereando con Connie Se la paso al Buda Eso lo hacemos con el Nachiara Nada más Ay, Dios Bueno ¿Puedo mostrar algo que encontré en Twitter? Para Faye No Sí A ver Para Faye Habla sobre su amiga ¿Qué amiga? Una amiga tuya Dale, a ver Ay, no, 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 no Ni me lo pongas No es mi ley No es mi ley No, no, no Está buena la voz que tienen Escucho las voces y son horribles Viste Hay muchos que canten Porque por ahí son actores Otra cosa Pero no, no Está bueno No me gustan los giros melódicos Ah, ahí va Me parecen horribles Todos giros melódicos Madísimos No hay uno que escuché Que buen hit No, no, ni uno El único que tienen buen giro Fue Este pibe Este Que hizo una cosa más o menos buena Que es español Además son todos desastres ¿Pero da alipósito? ¿Quién te, quién? ¿Cómo es ojero tan feo? Más feo no había Pensé que estabas más enganchado Porque yo te vi haciendo Hice unos featuring Una Sí Los saqué a todos Me arregló en la canción Viste Los tuve que sacar a todos No quedaba un tema bueno Viste Entraba el featuring Y se acababa la canción No, los saqué todos los featuring ¿Saben quién es? No Maxi Truso ¿Quién es? ¿Cómo eran los temas de Maxi Truso? Hacía jeros melódicos seguro Pero ¿Cómo se llamaba, boludo? Era muy conocido en una época ¿Por dónde empiezo? ¿En qué época? ¿Por dónde empiezo? Na 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 A ver, le encargo No, ¿por dónde empiezo? ¿Qué? A mí ya me parece que le estamos haciendo ¿Por dónde empecemos Que no nos acordamos los temas de él? O sea, ya Claro, ya Me parece que Ponete un tema de Maxi Me parece que le estamos Haciendo un regalo Acá está Al hablar de él Sí, no vamos a pasar su música Exacto Bueno, ya está Poné la línea de vuelta A ver, poné la música A ver qué tan buena es Quiero ver Poné una parte que cante Ay, pero qué giro melódico Que me cambió la vida Pará, pará Ah, ya sé cuál es Buen giro melódico Sácamela, sácamela No, no, quiero escuchar No, no, ponela, ponela Quiero escuchar Subí Subí Pero ese es el único tema Que tiene conocido Tiene más ¿Por qué te lo reconozco? Era un tema, ¿eh? Era un buen tema igual ¿Es un buen tema? Sí, pará ¿Está en inglés? Sí Este lo conozco Sí, no Famosísimo en una época En una época la rompió Estaba en todos lados De hecho es un genio este tipo De hecho De hecho Los productores de su música Son amigos míos Pero vamos a voy a dar esa parte Y vamos a darle igual Y entonces él Fue a un programa Y bardió Fue un programa Y bardió a todos Quiero que empiece Fedi A ver qué opina Fedi está con la cara indignada No, pará Para mí Vos tenés que relatar objetivamente Él tiene que hacer el descargo Y yo la defensa No, lo que él dijo Es que Primero no banca Los que usan autotune Segundo Que Los de ahora No tienen giros melódicos ¿Qué es un giro melódico? No sabemos Yo lo googleé ¿Qué es? Y es como la forma En la que terminan las canciones Y entré un video de YouTube Y decía 5, 7, 1 Y no entendí una verga ¿De notas? Sí Sí ¿Cómo? Combinación de notas Claro, no sé Uy, Fedi está Que lo quiere matar Y después le da Le pega a Lali Que tiene unos En un momento dice Lali, ¿quién te ¿Quién te qué? ¿Quién te conoce? Ojo, Maxi Y hacemos Hoy en día Hacemos Un cuestionario Lali mil veces más famoso Pero no importa Quién es más famoso con qué Pero, boludo Pero Primero es un colega No puedes bardearlo Es un colega ¿No vas a hablar neutralmente? A ver A ver Fedi, Fedi, dale No puedo ser neutral Que Fedi largue la mierda Ponchalo a él Ponchalo a él Va para Instagram Contra el viento Ya no pierdas Tiempo ¿Qué pasa? Ponete la peluca Mirá este giro Giro melódico Mirá Giro melódico Maxitruso A ver si lo metés vos A ver si sacás un ego Un boomerang Temas que cambiaron La industria musical Pop Argentina Maxitruso No, me parece a mí Choto Honestamente Hablando en serio Me parece Choto Hablar mal de un colega Y encima Ir a lo específico Tipo nombrarlo Porque vos podés decir Che, no me gusta este estilo Me gusta más este otro Ahora Ir con nombre y apellido Me parece raro Me parece feo Me parece Choto A mi criterio Está equivocado Y de vuelta Me parece que vos feo Ir por algo específico Y me cuesta creer Que lo tires Como inocentemente Sin saber la repercusión Que va a generar A mí me da la impresión De que tirás ese comentario Porque tenés ganas Que te levanten Y de hecho Es la primera vez Que estamos hablando De Maxitruso Desde que empezó este programa Y creo yo Que muchos otros lugares Lo deben haber levantado Gracias a Que criticó A una colega O sea que fuera Pero sirve ¿Vos decís que sirve eso? Y un play más En Spotify va a tener La ciudad que el Buda Puso la canción No, para Porque ahora que puso La de Nothingerun Estamos todos como Sí, para Estaba buena esta canción O sea Es raro O sea, ojo Quizá le sirvió Me parece que fue Muy despiadado Con Lali Y con un montón de colegas Pero se la agarró Con alguien Que no está bueno ¿Viste? O sea De esa manera Vos podés decir Tipo No, a mí no me gusta La música de Lali ¿Me entendés? ¿Me entendés? Pero no podés decir Tipo No, tiene unos giros Melódicos de mierda Había unos que iban a estar En mi álbum Pero los tuve que sacar Porque me cagaban la canción O sea Ponele que lo piense En serio Bueno, guardatelo A veces no es necesario Decir todo No, puede ser que lo haya dicho Pero voy a decir algo más Que me acabo de acordar Toco en una fiesta De fin de año De la empresa En la que yo laburaba Un año Chanchanchan Maxi No, no tires interno Pocos Nos conocemos mucho No tires interno Pará Pero ¿por qué te lo tomás personal? Tocaste cuatro veces La misma canción Así que Tanto giros melódicos No tenés Porque hubieses hecho más canciones Y estarías tocando Tiene varios temones Igual No lo quiero defender A mi ley De la música A ver, no tengo nada Contra vos en lo personal Pero me parece que Si vas a criticar a una colega Usando nombre y apellido Estás cometiendo un error Yo creo que lo hizo Para generar Para que la gente Se acuerde Que él era el del tema ese Mirá Maxi Si ya nos cargamos a Kasu A vos te comemos un pan Tendencia, boludo Y encima me duele la muñeca Entonces no me rompan las pelotas Porque siento que me quebré la muñeca Porque ahora no te podés Pase armada, boludo ¿Qué? Pensó en mi directro ¿Qué dijo, Day? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿100% qué? ¿Te la podés hacer Con la mano izquierda? ¿La paja? Sí No, pero es por otro tema Este, vale No, no ¿Lali le contestó? ¿Esto qué? No ¿No es por eso? Ah, lo de las letras No, no, no Que la barrieta También la barriaron La barriaron porque justo Ella también El timing fue justo Porque sacó la de Cómprame un brillito Cómprame un brillito Eh, que ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, pará Le quiero Yo amo a Lali Y ella es mi amiga No, no, Pablo Pará, pará, Pablo Pará, pará Te juro ¿Ella es mi amiga Y ella no lo sabe? Claro Ok ¿Cómo es tu amiga Y no lo sabe? Es como un lateral Todavía no se entero Entonces Yo soy amigo de ella Y la amo Pero Ella no Pero Si me pasa que no entendí El último video El último tema ¿Podés analizarlo? Bueno, el arte no siempre se entiende No, por supuesto Por supuesto A mí no me pasó No me hizo tilín, tilín Yo estoy emocionado Porque mañana toca en el Vélez Ah, verdad Es la primera artista argentina En llenar un Vélez ¿Vas a ir? Obvio Ay, qué bien Sí, amo Aparte el alien vivo es lo máximo Es lo más Es una becha Ana Chela se está riendo Que me estoy haciendo así Pero es que me duele la muñeca Podemos traer a un ¿Qué sería? Un quiropractor Traumatólogo Traumatólogo Esto a Shakira no le pasa Cuando ves un veneciólogo ¿Me duele mucho? Me duele Hizo dos movimientos Ya no puede mover la muñeca Bueno, es que yo A mí me contó todo Para hablar en un micrófono ¿Te pones dos segundos acá? No sé si no puedo entrenar más Es que no calentó Es que no vas a poder Ah, pará No calentaste Calentó mucho el programa Me da algo pesado Me quiero sacar el puesto Como para probar Si lo puedo levantar Pará Pero pará No te asustes Pero estás mal Pueden ser los tendones y ya No tiene nada Yo creo que estuvo No, fue lo de Lali Lo de Lali le pegó mal Estuvo bien Carranca el psicólogo Porque la verdad Dame la muñeca Preocuparte tanto Porque no vas a poder ir al gimnasio Si había alguien Que tenía que ir al psicólogo Era yo, chicos No, eso no me doble tanto Al costado Como ahí ¿Acá? Ahí, sí Tendones No, no Eso es el El hueso rutiriano Esto lo puedo levantar bien A ver la caja entera Sacémosla Si se puede A ver, no me duele más me parece Me parece que yo tenía ira Contra Maxi Truso En mi interior Y lo tuve que descargar todo de una Bueno, gracias Me siento más tranquilo Para mí tienes que relajar Y dejar de tocarte Che, nuestros amigos de Doritos Nos invitan a charlar un poquito Sobre qué fue lo más jugado Que hemos hecho por amor Ay, qué lindo Me gusta La cocina del día de hoy es esa ¿Qué fue lo más jugado Que hemos hecho por amor? Topo, querés empezar vos contando algo Tengo que contar yo Sí Todos vamos a contar algo Me puse novio con una chica que vivía en el Palomar Estaba lloviendo de Quilmes Ok Y bueno, nada No tenía auto ella De Quilmes al Palomar Tenés una hora y pico Era ir y volver Ir y volver Tres veces por semana Yo creo que eso es lo más loco que hice No es tan loco Pero tampoco hice algo más loco Así que lo que tengo Está bien, está bien Sí, te estás riendo porque es una verga Pero qué querés que haga La concha de tu madre No, para Para mí explicar esta situación La veo a ganachear Y ella dos cagando Se riza mirando a Pablo Y me doy vuelta Y lo mira a Pablo Y por lo que te hace Con la boca más abierta Tengo otra que fue Irme a Santa Fe un fin de semana Así de Porque sí Pintó Porque había alguien allá que querías Sí, que quería ver Bueno, eso es bastante loco Pintó Tipo, meterte un viajecito Sí, pero si la pensás O sea, es más marketinero Viajar a Santa Fe y coso Un fin de semana Pero Ponerse con alguien de coso Y viajar tres veces por semana Una horita y media día Una horita y coso Mal hospedaje O sea Claro Digo que es loco O sea, parece que no Pero es re genial Y re loco Dai, lo más loco Que has hecho por amor Perdón, aclaro algo Puede ser amor por un amigo No hace falta que sea amor de pareja Ok Yo conté la de Luján No, no sé Igual No sé Porque ella le pone nombres Que después de abajo No sabés qué te pasó Capaz que la de Luján Fue el tiroteo del amigo Porque no sabemos dónde pasó ¿Entendés? No, pero tampoco fue por amor Yo flasheé Fue por odio Fue porque flasheé amor Pero capaz que la conté No me acuerdo Fue una imbécil la conté La vez que Yo estaba saliendo con alguien Y quise sorprender a esa persona Que vivía en Luján Estamos hablando de lo más Norto a la vuelta ¿No? De acá De acá Que está un capital Sí Entonces me había dicho Que cantaba en un bar Que me dice Mira, canto en un bar No sé Venía a ver mi destreza Con mis cuerdas vocales Que en realidad no me dijo Venía a verme Porque O sea Imagínate que Venía a verme Era lo mal culo Pero yo dije ¿Y si? ¿Y si voy? Y mi tipo Me doy una sorpresa Y caigo Aparte la gente Re va a Luján A peregrinar Y todo eso O sea Es común Y hay gente que va caminando Imagínate vos Habrás sido en bondi Yo fui en un Porque hay un bondi No fui de rodillas Un micro de larga distancia Un micro de larga distancia Ay, me hiciste acordar Que el otro día Una piba Me mostró Que había perdido La uña al dedo gordo Porque fue caminando a Luján No Me hiciste acordar Boludo mal Sí, re loco Sí, hay gente que va a la rodilla Pero no todo el camino hasta Luján Para entrar a la iglesia Miramos a la gente Que tenga cuidado Cuando va caminando para Luján ¿Sí? Pensé que siempre hacían Todo el camino hasta Luján No sabía que podía llegar a pasar eso La peregrinación La peregrinación No es todo el camino Sí, es caminando Pero después la parte Que entras de rodillas Es en la iglesia nada más Ah ¿Vos estás segura? ¿No hay gente Que hace todo el camino De rodillas? No, no De hecho yo que era Boy Scout Siempre listo Pero no podés hacer Todo el camino de rodillas Me parece una locura Depende de donde salga Por ahí saliste del pueblo A nosotros los Boy Scout Nos hacían ir en micros Acompañando a la peregrinación Y cuando las señoras O señores Porque había de todo Pero eran mayormente señoras Estaban muy agotadas O qué sé yo Las subían a las combis Y les hacíamos masajes En los pies ¿De verdad? Te lo juro Te lo juro Pero las adelantaban Íbamos como en combis Sigiéndolas ¿Entendés? Entonces cuando Pero cuando levantaban A una no la adelantaban Un poco Obvio La combi seguía yendo Ah hizo trampa entonces Hacían trampa la vieja O sea decían Ay me doy las piernitas Te suben a una combis Te hacen masaje Te hacen masaje Con aire acondicionado Nos pusimos ya en contra A Maxi Truso A las que peregrinan A la lujano No nos falta nadie No pero en serio Pues en medio de hacer trampita En la virgen Cuando llegaba estaba Tenían empanadas fritas Ahí arriba de la confi Claro No la hiciste completa Bueno a ver Bueno cuestión es que Dije Voy a hacerle una sorpresa Y voy a caer En el medio de la noche Cuando esté cantando Voy a caer ahí Porque se va a morir Se va a caer de culo No se va a dar O sea no va a pensar Que yo voy a ir Hasta allá Eran como No sé Las 9, 10 de la noche Claro No se está muriendo A ver Queríamos Le entró por el otro lado Yo sé que Pero sí Bueno entonces Me tomo un micro De media distancia Y ahí ya dije Uuuu Que estoy haciendo Y en el micro En la hora y pico De viaje o dos No me acuerdo cuánto era Me empiezo No a arrepentir Pero digo ¿Estoy haciendo bien? ¿O estoy flayando? Porque Había conocido a la persona Hace poco Viste Yo estaba flayando Una Eso es lo que pasó Entonces bueno Voy Voy Yo estoy acá Bueno voy Claro Cuando me bajo Empiezo a tener miedo Porque era re de noche Era medio turbio Yo estaba sola Había unos taxis Que pasaban como con No sé Eran blancos Eran raros Yo digo Ay ¿Dónde me voy a subir? No Estás sola En un lugar que no conocés Y ya te empezás A paramiquear No Y me empezó a dar miedo O sea Nunca había estado A la noche ahí Bueno La cuestión es que Medio googleé A ver dónde quedaba El lugar El bar El bar Escuchen esta Y Le digo la dirección Era la basílica Era tipo Era corista Al final Cantaba en la iglesia Era tipo una kermés Ah No era lo que te había escrito Era muy familiar Con mesas largas Toda la familia Toda mucha gente Del barrio Muy barrial Pero no era un bar Era tipo una kermés De barrio Claro Todo con mucha luz Mucho todo Y tipo Claro Cuando llegó Se quería matar De que estaba ahí Primero porque no estaba Pero te invitó No Fue esa invitación ¿Te ayudó a lavar los platos? Claro Era joda No pensó nunca Que iba a caer ¿Entendés? Claro Entonces tipo Cuando me Estaba en el escenario Y cuando me ve Así como no Medio le dio vergüenza Porque aparte Estaba vestida de una forma Claro No sé ¿Cómo estaba vestida? Quiero que describas Cómo estaba vestida No sé Porque era como que Cantaba tango Estaba cantando tango Y estaba vestida ¿Cómo estaba vestida? Por favor Tiene una kermés barrial No sé Tenía algo muy de Típico de algo ¿Entendés? A ver Hay algo raro ahí ¿No? Hay algo raro ahí No Es que no me acuerdo Creo que era Pollera Pero era todo Pollera de qué color No me acuerdo tanto Esto habrá pasado Hace muchos años ¿Qué te pasa a Pablo? Tenía un pañuelón Claro Era todo Y vos cuando la viste ahí Dije Yo por eso Yo no quería venir ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Ay pobre Pobre No Porque ella claro Ella dijo Ay va a cantar No sé qué Y era todo Como una kermés barrial Que yo en la otra Con un pañuelón ¿Entendés? Tipo Metida dentro de la camisa La queruza La merluza Cantando La queruza La merluza Y la merluza Y la merluza Estaba Si 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 Y me quedó En el medio Y me quedó Claro Claro Y se quedó Mirándome Como no Que papelón Porque claro Estaba con la merluza Esto es un delirio Esto es un delirio Y no hay que decir Que amamos a Malambo Me encanta Amamos a Malambo Me encanta que Pablo Malebo Perdón ¿Qué es Malambo? Malebo Estoy llorando Lo andamos a Malambo Pero lo hacen bien Pero quizás tipo En una kermesia Estaba bien Pero hacía lo que hacen Los de Malambo No Estamos jugando Era re talentosa La piba Estamos jugando No 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 Estamos jugando El tema es que acá tenía Se ve Descubrir Otra vida Claro Otro look Otra Por eso es que no hay que caer Tan de sorpresa No No Yo me quería matar La piba se quería matar Y para que no Estaba plena luz O sea Mucha luz Se quería morir Y tipo Claro En un momento Y estaba toda la familia Todas las tomo El mundo Claro Y yo Y no me podía volver a mi casa ¿Entendés? Porque era a las 11 de la noche Y vos te parís Saludando a la noina La mamá La cara La cara de Fee La cara de Fee No Y aparte Me di cuenta que tenía Otra vida allá En sentido Otro estilo Muy distinto A la película Que hacía acá ¿Viste? Cuando venía Tenía dos vidas Dos identidades Dos identidades Y la identidad De la familia Que conocía Era esa Y me dijo Che acá disimulá Que vos sos mi amiga Y que por favor Que no sé qué Claro Y la familia ¿Cómo era? Closet Y la familia ¿Cómo era? ¿Cómo era? No sé Desarrollé la pregunta Mamita nunca No, bien Qué normal En cuanto a balones Ah, bueno Eso Decí por favor Que sos mi amiga Que acá mi mamá No puede saber nada Que no se pueden enterar nada Y yo le digo Ay, me quiero matar Me quiero ir Me quería ir a mi casa Pero no podía decir eso Sonriendo ahí En el medio La abuela La familia Y después me dice Bueno, si querés Veníte a dormir a casa Y si ¿Dónde voy a ir? La concha de la lora ¿Entendés? Es tipo ¿Dónde? ¿Dónde me voy a quedar? ¿En un hotel? ¿Dónde me voy a quedar? ¿En un hotel? Encima te metiste en la casa No, que aparte Le caíste en sorpresa Le dijiste Y me quedo Ahora, vos cuando fuiste ¿Cómo pensabas volverte de ahí? No, yo ahí me quería ir Son esas cosas de ahí Que no las piensas No, no las piensas No, no las piensas No las piensas No, no las piensas No, yo me quería ir De hecho ahí Y bueno, no Pero me dijo No, quedate Quedó fascinada Claro, ahí se enamoró Porque había sido Flayó que yo había hecho Algo increíble por amor Claro Y en realidad yo a ella Ahí ya estaba tipo No, no, no Se le había pasado el amor Ya ahí 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 ya se me había ido todo Y claro, me dice Che, disimulá Con mi mamá Disimulá todo Y vamos a dormir Como en habitaciones Aparte me mandó Como en una habitación Al fondo de la casa Que era gigante Tipo embrujada Parecía la casa Y fue todo reto borbe Y yo digo ¿Qué hago acá? Y al otro día Ya me quise ir a la mierda Y después no le No le volví No es que no le volví a hablar más No te gustó No te gustó Me la viste ahí De que no hiciera No te gustó Se pinchó En defensa de Dai Más allá de que capaz No le gustó lo que vio También lo que Calculo yo Que no te cerró tanto Es que te había vendido Una imagen completamente distinta Era otra persona amigo Te lo juro por Dios Entonces nada Es lógico Era otra persona Che, al 11 54 74 No, no, Pablo No, no La cámara boludo Por favor Al 11 54 74 0668 Nos mandan las Lo más jugado Que hayan hecho por amor Si tienen alguna anécdota Así como la de Dai Nos la mandan Si es más loca Nos la mandan también Y si no es tan loca Nos la mandan también ¿Pablo y algo loco Que hayas hecho por amor? No, nada ¿Nada loco? Remador No, está bueno Está bueno La consigna No, la consigna Me encanta Pero quizás Justo yo no soy Una persona muy demostrativa Claro Pero más de chico capaz Lo más que hizo Pablo Por amor Fue ponerse novio Claro Eso es una locura No, quizás tipo De estar enamorado Así como muy rápido Claro Y no sé Le conocí a un chico En un lugar En una ciudad ¿Entendés? Y como que le dije Bueno, venite a la ciudad En la que yo estaba Y quedate como unos días ¿Entendés? Y se quedó Claro Y vino el día siguiente Es que las locuras por amor Se hacen en los primeros En los primeros amores Claro ¿Entendés? Que es tipo Como no importa nada Quiero que estés acá ¿Entendés? Después de la última vez que nos vimos Lo único que quiero es besarte ¿Entendés? Sí, yendo Como una cosa así Eso fue como lo más loco Pero no fue loco La verdad O sea, fue como divertido Pero trají de tu casa a alguien Sí, yo no estaba en mi casa en realidad Yo estaba haciendo temporada de Mar del Plata ¿Y qué se quedó? ¿Y en la costa? En mi casa Cuando yo lo hice hacer temporada Me lo imagino tipo Con un conchero Onda a la farro Tipo Temporada de Mar del Plata Me quedo tipo Con unas plumas así alrededor Sí, sí No, no Hacía Pero vos compartías la casa Con otros artistas Claro No, artistas no Estaba con mi equipo técnico Que era iluminador y todo Pero era una casa grande De hecho hicimos un asado todo Y él estaba bien Como mi pareja ¿Entendés? En serio Nos divertíamos así a dos días Pero es re divertido igual eso Es re divertido Esas aventuras están buenas No, después salimos con los dos No, después salimos con los dos Ah, una banda No, después No, la verdad es que le pegué O sea, le pegué bien O sea, fue como Ah, no fue algo de una vez Sí Pero sí Quizás loco porque Como que es medio impulsivo Igual yo soy medio impulsivo también ¿Te depilaste la barbita? Le cambiaste No, me No me dejo el candado Eso Porque el candado es medio de garca Me dijeron Entonces Te queda bien así también Me dejo Ay, a ver Te queda el costadito Ay, a ver Eso está muy reciente De piladito Está Ah, no Los costados también Sí Vos sos muy prolijo con la barba Siempre está bien Trato de serlo Gracias por observarlo ¿Te afectás todas las mañanas? Eh, no Todos los días que tengo que salir Ok Bien O sea, sí Tipo, me voy a tirar ahí Tipo, a la pileta A reposar Claro No, no me ando arreglando Che Coni, ¿tenemos audio ya? A mí me gustaría saber ¿Qué hiciste vos? Tenemos muchas Ah, vale ¿Qué hiciste? Pero yo la más loca fue por Fue por un amigo en realidad Fue un amor de amistad, digamos Ah El que no se la juega Yo no No, sí me la jugué De hecho dejé todo mi capital En ese Fue hice un viaje a Londres Un año de estalgo robando todas las cosas No Viaje a Londres Para Ah, pero tengo otra También fue de amistad igual No tenía un mango Y yo tenía una amiga Que me había hecho en un foro de Harry Potter Que se llamaba Lida Le mando un beso Porque creo que nos tenemos en redes sociales ¿Está viva? Sí, sí, era de Salta Y yo en ese momento era bastante más chico Y no tenía plata porque no laburaba Porque era chico Y éramos re amigos mal Y hablábamos por MSN No nos conocíamos Y me saqué un pasaje para ir a ver la Salta Ay A mí me encantan las amistades virtuales Antes, ahora ya no Pero bueno Cuando era más chico yo tenía como amigos de foros Y cosas así Sí, yo también Sí, yo también Y nosotros éramos re de eso Re frikis Era la época me parece No, no Igual nosotros somos bichos de internet No, para mí nosotros somos re de así No, para mí fue una época Boludo Jime la conocí ahí Bueno, pero Jime es como nosotros Juli la conocí ahí Todos mis amigos más o menos los conocí de ahí De la época de Fotolog Sí, sí Yo hablaba con mucha gente por internet Aparte también Era Estaba El país sigue siendo muy inseguro Pero en ese momento también No se podía salir tan libremente Y eso nos conectaba mucho a nuevas personas también Sí, aparte cuando uno es adolescente Como que tiene más tiempo al pedo Claro Te metes en foros o en cosas en común Tenés gustos musicales Y capaz encontrás a alguien que también Por internet Tal cual Entendés Tipo que estás en tu curso Tipo nadie te entiende Literal Tipo bueno Eh, tiranos una audioguda de la consigna Escuchen este que te va Hola amigas ¿Cómo andan? Bueno, les cuento que esta es la primera vez Que veo el programa en vivo Siempre veo la repetición en YouTube Porque a esta hora claramente Estoy durmiendo la siesta Y escuché que Nico va a venir a Rosario Así que, nada Lo más loco que dice por amor Es invitar a Nico Dali A tomar algo Un fin de semana Si él quiere Nada, besos Me expusieron Me expusieron Esta es la forma de levantar Muy bien Nico Tenés que aceptar en vivo Tenés que aceptar Y tenés que mandarnos una foto Con la chica No, aceptar o negar Tenés que dar una respuesta Porque esto se expuso al aire Y tenés que dar una respuesta en vivo Sí ¿Te la vas a culiar? No, no No, pará Pon el audio de vuelta Ponéselo para que reflexione Qué compromiso este A ver Ahora lo vamos a buscar Dale, dale Dijo el compromiso Te puedo salir ¿Tendrías una cita ciega Con nuestra oyente? Puede ser ¿Qué tiene que tener Para que aceptes? Para escucharla, escucharla ¿Eh? ¿Qué tiene que tener Para que aceptes? No, no, no No sé Es una situación complicada Esta, ¿no? Hola amigas ¿Cómo andan? Bueno, les cuento Que esta es la primera vez Que veo el programa en vivo Siempre veo la repetición en YouTube Porque a esta hora Claramente estoy durmiendo la fiesta Y escuché que Nico va a venir a Rosario Así que nada Lo más loco que dice por amor Es invitar a Nico Dali A tomar algo Un fin de semana Si él quiere Yo soy Nico Dali Nada, besos Todo el fin de te invita Aparte No, que te invita a tomar algo Si vos querés Es muy respetuosa Está muy bien Me gusta Lo más loco que dice por amor Se anima Perdón ¿Se puede hacer algo con amigos? ¿Puedo llamarla en vivo? Preguntale si quiere salir al aire Y la llamamos Así se vinculan Sigamos con otros audios Y mientras voy a ir Certificado antecedentes penales Vamos a llamarla en vivo ¿Cómo es su nombre? Ludmila 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 En un ratito Si estás de acuerdo ¿No qué? Te llamamos en vivo Y hacemos un careo Hay otro Si el topo no quiere Ah, el topo no quiere Es un motor Pero eso es un juego Es un juego Toda la gente Entramos y salimos A nuestro juego A la chica Entramos y salimos Me gusta Me gusta Connie Me gusta Connie ¿Qué me hace? Es el centro de la amiga Che, pará Me gusta esto que está sucediendo No tengas miedo a lo que pasa Mirá si terminás casado Y con hijos Claro Y es algo que sucedió En el programa Le quiero mostrar Quiero mostrar algo Vi en Twitter Un video De la corea nuestra De recién Es muy buena Lo que hicimos ahí Es mentira Fue un papelonazo No, mirá Mirá esto Fue un desastre Ahora te lo paso No, yo no me conecto Ahora te lo paso Y lo doy Claro, porque conectarse Para fin Implica un gran riesgo Claro, bueno A ver El verano El verano Sí, pero vos en verano Chicos, los amo Me encanta el programa Lo más loco que hice por amor Fue Meterme Por la ventana Varias noches de madrugada Me asusté Sí, meterme Sí, sí ¿Eso ocurre realmente? Yo no veo muy de películas Shanti No, eso que alguien Que se mete por la ventana Es imposible Vive en un barrio privado Vive en un barrio privado Porque si no ¿Pasa eso? No, no sé Pero ¿Vos no vivías en un barrio privado? Sí, pero no sé si pasa La verdad que nunca lo hice Puedes ir a una casa Ponele como ella Nunca lo hicieron Yo me agarraba Y en Pinamar Dejaba la ventana abierta Y le decía a Une Che, entra y dame masa No pasó así No, ella se metió No, te estoy dando un ejemplo Que podría haber pasado Sí, podría haber pasado Porque ahí se Uno entra por la ventana Bueno, ese barrio de Pinamar Era casi como un barrio privado Sí Bueno, quizás La chica de Pinamar Pero es difícil Porque viste que las casas Están todas alambradas Cosas Rejas por todos lados Es difícil Yo le decía a la ventana abierta Si alguien entra A mí toda la noche Y me da lo que necesito Mirá Voy a empezar a dormir Con la ventana abierta ¿Hay audio Budap? Hay un montón de audio Muchas locuras Oh, hola Hermosis Yo lo más loco Que hice por amor Fue haber renunciado A una beca De Tres meses A Alemania Porque estaba empezando Una relación No, no No lo volvería a hacer Ni un pedo Pero es lo que hice Yo voy a dar un No sé si es un consejo Va que por idiota Me arrepiento Me arrepiento Me voy a dar una apreciación Mía personal Pero puede pasar No sé si es consejo No No dejen cosas profesionales Por Por amor, chicos Perdón Perdón Sobre todo si es un amor Tan reciente No lo hagan Porque piensen en ustedes Como individuos Obviamente Nada Todos queremos encontrar A una persona Que nos dé amor Y qué sé yo Pero no dejen becas No dejen laburos Piensen bien las cosas Perdón Que la baje así Aparte Digo, se me ocurre Si va a ir tres meses O seis meses Después volvés Y está todo bien Pero te perdés Una oportunidad Que igual la entiendo Porque cuando uno está enamorado Al principio Flashea muchas cosas Y puede pasar Le pasó a una amiga mía También Algo parecido Entonces No sé A mí me parece Muy fuerte Chicos Bueno Yo me saqué Pasajes Para ir de sorpresa A verlo No Sorpresa nunca Y el regalo Para él Era que Le compré Aparte Pasajes extras A él Para que viniera Conmigo Y bueno Obviamente Cuando llegué Me enteré Que me estaba cagando Así que me metí El pasaje En el horto La sorpresa En el horto Escuchame Con vos sí estoy Para salir Si compras pasajes Así tal Pero escuchame También es un poco Invasivo ¿Cómo le vas a sacar Pasaje al otro Para un viaje Que no sabés Si quiere hacer Claro Viste No Entonces yo voy Caigo de sorpresa Para investigar Que está ocurriendo Y si no me entero De nada Te llevo conmigo Te supimos ver Perfecto Piba No la quieras disfrazar De Ay lo hice por amor No que nuestro oyente Seguimos escuchando Seguimos escuchando Pues te decimos la verdad Que lo hice por amor Lo hice por amor No Lo hiciste por control Vamos Capaz le quiso hacer Una sorpresilla Sí Pero bueno Salió para el otro lado No Y si ya tenía Los pasajeros Para secuestrar Me gustaría saber Que distancia Fue El pasaje O cual fue El que ella Fue a Finlandia O fue Pasaje a Mar del Plata Mar del Plata Igual es un montón Caer de sorpresa Para mí Habrá sido Luján Luján es el límite Para caer de sorpresa No Ya que me caiga de sorpresa Con que vivamos en Capital No Sí Ya que te caiga de sorpresa No da Pero yo no lo hice Por ejemplo Para querer controlar a la persona Yo lo hice para hacer una sorpresa No Vos pero Ah Vos caíte sorpresa también No Si reda ¿Qué edad tenía? La sorpresa fue tuya Veinte creo Claro Tipo Como a esa edad Te puede Perdón Buda Vos Has hecho alguna locura por amor Mirá yo Mi compañera es ecuatoriana Yo la conocí a ella ya Y bueno Y después En realidad la locura Más bien la hizo ella Porque ella terminó viniendo para acá Qué lindo Pero hubo un tiempo Que íbamos y veníamos Pero bueno A mí me salió bien Hace Ah Ah Son lindas Muy bien Muy Son lindas las locuras Algunas Algunas funcionan Connie No Y así me va No De chica No No es locura Pero ponele Yo estaba de novia Con alguien que era muy fanático de Boca Y para el cumpleaños O sea Lo hice varias veces de chiquita Me iba tipo al entrenamiento de Boca Tipo a conseguir que le firman la camiseta Que le manden saludos Mi amor Te amo Hace 16 años sola Aquí me entrañando Connie gestionando Connie gestionando Connie gestionando Claro Ya de chiquita Doctora Ana Chiara lo más loco que hiciste por amor Qué va a ser Ana Chiara Queremos saberlo más loco En la polenta No, no La verdad Uy Qué pasó en la polenta No Qué pasó No Uy Se hace la boluda Si Cos El Buda no tiene código El Buda no tiene código Sí El Buda caía de arriba ¿A dónde me hace? No la vienes No te viento No Toda la fiesta Bueno A ver, a ver Lo más loco que hiciste por amor Contanos La verdad no se me ocurre nada Lo único que hice fue Mi mejor amiga se iba a vivir a España Y le armé un drive Con cartas, fotos Ah, cosas Pero Y fotos de ella tipo en bola tras un arbusto Claro Para que me recuerde Cómo le amo a Ana Chiara Para, para, igual Y le armaste un drive Sí Armarlo una cosa más linda Hija de puta Le armaste una carpeta Imprimite tres fotos Pero está bueno Está bueno Porque le regalé una foto Y atrás tenía un QR Entonces ella lo escaneaba Y le entraba al drive Ay, me gusta Está bueno No está tan mal Gracias a Doritos Por invitarnos a bancar el amor En todas sus formas Porque el amor se celebra Como cada uno lo siente Puede ser amor de pareja Amor de amigos Amor propio Amor diverso Inclusivo Atrevido Cursi Y también el amor A probar cosas nuevas Como dice Doritos Aguante ilusionarse Aguante quererse Aguante en los chongos Aguante en las propuestas Aguante en la responsabilidad afectiva Aguante más de lo mismo Doritos Con el hashtag Aguante el amor Celebra y apoya el amor En todas sus formas Ay, me encanta Ahí está en el QR En el QR En el banner en pantalla Hashtag Aguante el amor Doritos Oye, me encanta el color Arcovito Sí, me encanta Está precioso Hay que ganar de comer unos doritos Un cáncer Si, me ganaron de comer doritos ¿Por qué? Ay, qué rico los doritos Le podemos pedir a la marca Que nos traigan unos doritos Dale, Connie Si se repite la consigna Pedimos Gestionamelo, por favor O sea, nos puso un condicional Connie, ¿viste? Sí, sí, sí No sé qué Bueno, calmate Neemita Daniela está un poquito retrasada Está llegando igual No pasa nada Tardaniela Tengo un sueldo Tardaniela Tardaniela Para Yo iba a hacer una pregunta Re importante A ver Ah, no Era para Buda Buda, me veo muy blanco Yo me veo muy amarillo A mí no me gusta tampoco Muy rosa Porque yo siento que tengo la Iluminada a la frente A ver Poneme más borocho Ahora, pero pará un poco Estamos haciendo el programa Yo ahora lo de hoy No, no Porque a él se lo haces en vivo No, pero no me lo hizo al toque No me lo hizo al toque Primero soy el topo Primero soy el topo Señor topo El topo es el que está mejor iluminado Aunque siempre se ve rosa No sé No entiendo por qué Yo siempre Yo me estoy matando Tomando sol al pedo Esa luz que tengo acá No estoy con una luz normal Al pedo Porque vengo acá y no se nota Chicos, quejémonos de a uno Este es el momento de quejarse de Pablo Nosotros nos fijamos juntos Yo nunca me había quejado Pero Esa luz que ve de arriba Que no sé qué está pasando No, no, es esa Lo que quiero es que le cambies el briso No, este no todo Tenemos de ruina Se me ve el celular No, se puede ver Es muy peligroso Es muy peligroso Es un loco total Es un peligro, la verdad Es tocar un botón No, acá Yo lo voy a bancar al Buda Pero ustedes tienen más condiciones, viejo Para enfocarse Porque tiene la mejor iluminación La mejor iluminación Gracias a bujía A bujía La arreglaste con leuco Lámparas LED Claro Sí Le mando un beso a Juan Diego Que es un tuitero Que nos está mirando Y no me está escribiendo en este momento Ya que está Uno habla de lo que quiere Con las menciones raras que mete Sí, no, ¿qué? ¿Nos está regalando agendas? ¿Qué? No, no Mirá, yo no voy a tener más regalos acá No, porque no es regalo Si es un canje que se paga con nuestra cara ¿Qué? Que no es regalo esto ¿No es un canje? ¿Es un saludo a un tuitero? No, no, no Pero como vimos situaciones anteriores Ah, esperá Esperá, el otro día yo hablé con el topo de esto Y ahora entendí lo que se entendió Vamos a poner en contexto El otro día cayó con agendas Nadie entendió por qué Y yo volví Claro, yo traje agendas Esas agendas Que ahora están Las criticaron Todas las están usando Están buenas Me regustaron Ya que las pagué No Me la quedo Quiero decir algo Esas las traje de Neuquén ¿Eso se había entendido? Sí Ah, entonces vos solo Ah, yo no entendí que era de Neuquén Claro O sea, el tubo me decía Una fan que se le acercó Para traer las regalos Claro Era un canje Claro, me las regaló ella Se las regaló Yo no las quise Porque no uso agendas Pero las traje de Neuquén Pero todo así con el costo Decías Igual acá hay algo para criticarte Porque yo cuando traje mis regalos Yo los pagué de mi bolsillo Hubieses hecho vos una historia En tu Instagram Para nuestras agendas Porque acá no fue un regalo Las pagamos los cuatro Exactamente A eso voy Las pagamos Las pagamos Las pagamos Con tiempo y pantalla De hecho si te lo quisiera cobrar Nico Kiatto Estarías en deuda Así que agradecí Que no lo vio Apareciera ¿Vieron el clip? ¿Vieron el clip De Coscu que dice Que se empieza a hablar loco Y dice Ay, cerrá el orto Cerrá el orto Cerrá el orto Bueno, quiero ese clip Y lo quiero tipo una botonera Para poder ponerlo Che, había traído un chocolate Para comer hoy Porque lo probamos en Pilo Pero parece que No llegó No llegó Mirá Cuando me diste a Pilo A grabar videos Me diste a comer Una comida árabe Era un chocolate de orio Chicos, tengo a Luzmila Para que Al aire Topo es tu decisión No, ella está dispuesta A llamarla si quiere Topo es tu decisión ¿Puede salir Luzmila al aire? Y me está La verdad que me está moviendo Un compromiso Sí, que salga No, bueno, si lo querés, no No, aparte muy lindo Dijo Si el topo quiere, sí Claro Ay, te quiere conocer el topito Que venga, que pase ¿Querés que hable primero Con nosotros tres Y después te damos No, yo tengo problema En hablar con Luzmila Bueno, entonces llamémosla Llamala vos A ver Bueno, pare que No, bueno, tampoco tanto Es más, te digo una cosa Si en este momento Luzmila Se baja el millotón Y empieza a responder Las preguntas Tiene posibilidades De ganarse Un millón de pesos ¿Saben cómo? Bajándoselo en el QR Que está en pantalla Empezando a responder las preguntas Y si es la que más puntos Suma respondiendo Todas las preguntas Se lo gana Se gana un millón de pesos Que se sortea ¿Cuándo, topo? Los Viernes No, no se sortean primero Se lo dan al ganador Eso Y el viernes se anuncia Pero se termina el domingo Ok, pero los viernes Salen al aire Nadie dice nada Luego de las 12 del medio día Y te dice Che, vos ganaste Estás al aire Y sos muy capo Todo eso pasa al aire Me encanta ¿Cómo venís con el millotón vos? Muy bien Siempre Nunca Todavía no llegué a ganar Lo juego poco, la verdad A ver Pero ¿Cómo? Pero queremos jugar ¿Queremos jugar? Bueno, mientras llamamos a Luzmila Pero ¿Qué haces el sorprendido? Hace tres meses que venimos jugándole ¿Qué? ¿Querés jugar? Y ahora se sorprende Pero Tiene como lapsos, ¿no? Sí Como lo de María Becerra No conozco ese tema Es el primer programa Que era la apertura del Brown Al tema Te soy sincero Toqué la barra de chocolate Estoy todo aceitado Las manos No sé cómo Para mí se distrae con el chat Me parece el topo No, no, no Chat el topo ¿Quién fue el primer ministro Del Reino Unido Durante la Segunda Guerra Mundial? Winston Churchill ¿En qué provincia se celebra La fiesta nacional del algodón? Formosa, Chaco, Jujuyo, Salta Salta Salta, incorrecto Era Chaco ¿Qué significan las siglas? ADN Adenosina Ácido de azul Muy bien ¿Qué es la Fosfatidiletanolamina Un fosfato Una célula Fosfato Incorrecto Un fosfolípido ¿Qué combinación de teclas Se utiliza para copiar Control C ¿Qué famoso personaje Hola, hola Yo también ¿Qué famoso personaje Vivía en el país De nunca jamás Blanca Nieves Alicia o Peter Pan Peter Pan Correcto Nuestro audio está al aire ¿En qué siglo Se originó la música En el VAC 3AC 6 No sé Número griego La verdad 3CLP Y veas si nos estamos escuchando No, no, ahí estamos Si nos estamos escuchando Me parece ¿Cuál de estos actores Nunca ha interpretado A Sherlock Holmes? Alan Whitley Matt Smith Jeremy Brett O Tom Baker Tom Baker Incorrecto ¿Qué se hacen? ¿De qué color Es el cinturón de karate Que utiliza un principiante? Amarillo Blanco Correcto Blanco ¿Cuál es el? Si el Buden es otra cosa No, lo miré como diciendo No diga boludeces Uda ¿Cuál es el país Que más consume pizza? Italia, México Estados Unidos Argentina Estados Unidos Italia ¿En serio? Ay, tan chiquita ¿Qué es y cómo comen pizza? Para mí es incorrecta La cantidad de gente No, pero debe ser sobre Sobre habitante Sobre habitante Ah, claro Puede ser No, no, tira abajo El millotón Topo No, no, no Es totalmente verídico Debe ser por habitante Gracias Se baja la millotón Con el QR que está en pantalla Y en este momento Topo, perdón Tenemos a Ludmila en vivo En este momento Ahí está Nosotros no queremos interrumpir El programa pasa a ser tuyo Topo Alejamos los micrófonos No, pero Vanqueme en esta Yo no estoy solo No, estoy solo Estoy solo Hola Ludmila ¿Cómo estás? Hola Hola mi amor ¿Cómo andan? Eso se lo dijo a Fede Bien, y vos Lu ¿Cuántos años tenés Lu? Estoy bien Primero, ¿cuántos años tenés? 22 Perfecto Más de 18 Está perfecto No, estoy bien así Esperá que Connie me está apurando Me dice Hacele una intro Hacele una intro En este momento Te voy a dar el pie Para que empieces a hablar Con el topo Con Nicolás Dale Y se empiecen a arreglar Una potencial salida Él tiene que aceptar No sé Entonces vos le vas a ofrecer Lo que querés ofrecerle Y él va a tener que decir Si acepta o no acepta Ludmila Este es tu momento No, primero Que él acepte si quiere Bueno, pero ¿Qué le ofreces Lu? No, pero tengan una charla normal Vos le llamás por teléfono Vamos a simular Vos llamás por teléfono No, no nos hagan actuar Se los pido por favor No, no es una conversación normal Ella llama por teléfono Y te quiere invitar a salir Como lo dijo en el mensaje Claro Y ahí vos le respondés Y le preguntás Y ahí es una charla Normal Que extienda su ofrecimiento Por favor Arrancamos Llama a ella al topo Ring Ring Atiende el topo Buenas tardes Topo Inc Hola Nico ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien ¿Y vos? Todo bien Todo tranquilo Acá justo me agarraste Me enteré que Me enteré que vas a venir a Rosario ¿Vas a venir? Es Rosarina Está chequeado Sí, voy para Rosario Dos fines de semana ¿Cuándo venís? Creo Todavía no está confirmado Pero dos fines de semana ¿Y te copa Habernos salir a tomar algo? ¿O nada? Sí, voy con amigos Podemos armar un plan Con amigos Qué cagón Sí, sí, no hay problema Yo llevo un par de amigas Si querés Ah, se armó fetichola Bueno, bien Sí, Amal Granata fue con Un chalico antibalas a Rosario Eso, topo, ¿vos tenés? ¿Qué onda? ¿En qué suena de Rosario vivís? Eso es importante ¿Cuál sería el plan? Yo digo Zona Sur ¿Cuál sería el plan? Zona Sur nunca suena bien Yo soy de Zona Sur ¿Viste? Zona Sur siempre Es picante Zona Sur Igual estoy muy cerquita De Macrocentro Así que Tranqui Ok Ok ¿Cuál sería el plan? Salir a tomar algo Bien Comer unas papas Ay, qué rico Unas papas Quiero comer ¿A vos te gusta ese plan? Unos doritos Unos doritos Muy bien ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta tomar? Laura, comercialmente ¿Qué te gusta tomar? ¿Lud? 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 Y yo en mi En mi top 3 Tengo primero el internet Dejo la birra La odio a Pestañela Sí Y el tercero No sé lo que vos quieras Está bien Está mezclando Va a terminar rara la noche Va a terminar roto Está bien A mí me gusta Gin Tonic ¿Qué le darías a ella? ¿Un Gin Tonic? A mí me gusta Gin Tonic Yo tomo No, a mí no me gusta La tónica Bueno Está bien Cada uno puede tomar lo suyo Si estás incómodo en este momento Apretá el botón que tenés acostado Y cortamos esto ¿Puedo aprovechar? Sí, Lu Aprovecha Si vas a hacer un saludo o algo Sí, le quiero decir a Pablito Que lo amo Mucho No, pero para Yo me pongo Que todo Yo voy Que me lo paguen los narcos No 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 Muchas gracias por tu llamado Si esto ha salido ocurre Espero que la documenten Así después lo debatimos Banco igual la jugada ¿Ok? Banco igual Te mando un beso enorme Y nada Besos a Rosario Y me están diciendo que Que se ha invitado Sabemos que hay momentos CBC Obviamente Obvio Porque CBC nos invita a disfrutar De unos buenos mates Con la hierba más tomada Este verano Animate a probar los sabores CBC En frío Solo necesitas tu CBC favorita Que en este caso puede ser jengibre Le pones agua Fría Y listo Porque el sabor ya está en la hierba Claro ¡Mmm! ¡Qué hermoso! ¿Vamos a armar el matecito? Sí, yo lo voy a armar Mira, quiero que me enfoque esto Mientras lo coso Porque me siento como una vedette En los 90 El verano es ideal Para probar sabores nuevos Y disfrutar de tu mate bien frío Descubrí tu CBC favorita En las redes Arroba yerba mate CBC Argentina ya lo ganó todo ¿Por qué no le voy a dar con ese tono? Pero ahora solo nos falta tener El día mundial del mate Que estamos esperando Haciendo campañas un montón Estamos ahí todos uniéndonos Para que la Empezamos a buscar juntando firmas Que ponen el QR en pantalla Budita Por favor Hashtag día mundial del mate Con el QR que está en pantalla Van a un link directo Y se suman a la campaña ¿Cuántas firmas tiene? Ahí podemos fijarnos en vivo Anachiar a eso ¿Nos podemos fijar eso? ¿Nos escaneamos el código? Estamos buscando las firmas Suficientes para que la ONU Convierta el día Nacional del mate En el día mundial del mate ¡La ONU! Escúchame, no damos Mirá, tenemos 7500 No, tenemos 5600 firmas Si llegamos a 6000 Salgo con Luzmila Salgo con Luzmila ¡Vai! Por favor, por favor Vayan a firmar Luzmila labura en la ONU Estremendo Vayan a firmar Vayan a firmar Vayan a firmar Queremos ver la cita con Luzmila Mientras nos preparamos Esto es rico en mate CBC Le vamos a dar la bienvenida A nuestra siguiente lista No me digas que llegó No lo puedo creer La icónica Pestañiela Por favor Pestañiela 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 La amo, Pestañiela Qué grande, viejo Vamos a Pestañiela Qué icónica que es Pestañiela Ay, estoy feliz Mi amor, la amo Tiene como un brillo En el aire, Pestañiela Me gusta, eh Siento que es Es una trapera Ay, qué chiquita Yo me la imaginaba Gigante No sé por qué Yo me la imaginaba Muy alta y grandota Ay, estoy viendo las pestañas en vivo Las oyes Están paradas Las pestañas Están para el service Todavía no pude hacérmelos nada No dice nada Toda la gente me dice Que te parecés más grande Más alta Más re Y soy así, chicos No, pero Soy una mentira Una mentira con dos patas No, no No, no Pero divina ¿Cuánto me dís? Un ochenta ¿Cuánto me dís? No Mirá vos Es una ilusión óptica No, no, no Mido uno sesenta Claro, mi amor Y muy rico olor tienen también Sí, es verdad Tienen mucho aroma Qué lindo poder ver este programa Porque yo antes de entrar a la casa Le estaba diciendo a Co Que los había visto que habían firmado Todo Digo ¿Qué habrá pasado del programa? Mirá Y después me enteré que Claro que empezaron el 17 de octubre Cuando Sí, el mismo día Claro Sí, el mismo día Exactamente Y de hecho cuando me invitan digo Qué bueno que haya salido Y siga al aire Porque yo cuando me lo seguía Yo soy fan de todos ustedes No lo sé Ay, mi amor Qué genial De verdad que te amamos Y por lo menos a mí Son mi favorita Ay, te amo Te amo Eso lo dijo a todos Tenés cuidado A ver No, mentira No, mentira No se lo dijimos a todos Yo no le dije a nadie Que era mi favorita Pero vos sos mi favorita Me gustaste un montón Desde el principio Con toda la pestañera A mí el concepto de pestañela Ah, no, pará Pestañela Una locura Surgieron un montón Pestañela Pestañela Venga, ni Cizañela Hubo una No sé si vos la viste Que estabas Fue cuando se pelearon Alfa Y Romina Y tipo Y vos estabas Te dijo cosas horribles Horribles Y estabas a jugar Y le dices Cizañela Cizañela Vengañela Chamuñela Chamuñela Es muy bueno Ay, viniela Todo pegaba con Ñela Era como genial Todo pegaba Fue un marketing hermoso Yo te empecé a amar Cuando te volviste Vengañela Sí Al regreso Cuando te regresas No, cuando tiraste la icónica Que tipo Lo miraste a Tiago Con la copita Ah, sí Yo tengo un sticker Hay sticker de WhatsApp Esa copa Te juro Todos tenemos el sticker ese La copita Ay, no, mi amor Cuando yo salí Me dijeron La copa, la copa Y yo ¿Qué copa? ¿Qué copa? Claro Porque todo el tiempo Tuvamos en copa Y yo Decime que hice con la copa Porque no entiendo Mostrame no Cuando la volví a ver Dije Wow Estuve muy bien Claro En ese momento Vos actúas normal Como si fuese Cuando un vaso de agua Y quizás sale Y queda icónico Pero a veces haces cosas Para que salgan Y no sale Pero vos eso fue pensado La pose No, para nada Me estás en No, ni en pedo Para, para, para Vos entraste Ebria de poder Se te vio Entraste Sacana Hay una escena Que para mí es arte Que ella se está mirando Al espejo Vengan Y estaba La diosa de la venganza Estaba al lado de Tiago Y no entendí Mira, ahí está así Como que estás bien Me dice Y le digo Soy una maldita Una maldita No Tiago, tipo ¿Qué le pasó? Es muy bueno El abrazo con Coti Claro El abrazo con Coti En la entrada de vuelta Chicos que me vino a abrazar Él ya quería abrazarme Abrázame Y agarro y agarro las manitos Digo ¿Me extrañaste? Sí, sí ¿Estás contenta que volví? Bueno, voy a lavar las manos No No Podrán Podrán la boca Escúchame Cuéntale No sé si vos sabés Pero esa noche fue Icónica Realmente creo que fue De las más vistas Y más que nos mantuvo En vilo Mirando después el Pluto Todo como el otro Tiago No entendía nada No entendía nada Ay, quiero un mate Le la agarraba Y yo alquilaba el perro Después tipo ¿Cuál fue la otra? Ay, me hace la cama Tiago Te juro Eso es de propósito Estaba planteado en la cama Me voló toda la ropa Me lo puso en el placar Me hizo la valija Hizo la cama Me hizo el mate Qué mala que sos vos también Real Y lo digo No con mala leche ¿Vos estás saliendo con Tiago hoy en día? No, no salimos Ah, ok, ok No sabías que se vea tipo perdurado En una relación Pero sí es cierto Que nos estábamos dando la oportunidad De conocernos Afuera Afuera Y sin cámaras Porque es diferente Y de hecho Me encontré con un Tiago Totalmente diferente Afuera de la casa Y le digo No sé por qué no sos así Personal En la casa Creo que si fueses así Hubieras ganado el corazón De todo el mundo Amable, atento Dulce caballero Pero otro Tiago Un hombre No, para mí ¿Sabés qué le pasó? En la casa que dirás Claro, te tiró un pedo en la cara Una vez Lo vimos todos Sí Bueno, pero una cosa Es verlo ahora 40 minutos Y después otra cosa Es estar todo el día Convivir Claro No, para mí ¿Sabés cuál es el tema? Cuando la perdió Él no nos sabemos Que tiene 19 años Claro Entonces esa cancheriada Que obviamente Te lo muestran editado Y todo Vos entraste en un ataque de ira Es entendible Pero qué pibe de 19 años No ha dicho como Uy, qué pesada mi novia O qué esto O qué lo otro Todos decimos eso Pero bueno Le faltó como ver Que había cámaras Y que después ¿Qué más dijo? Dijo cosas tremendas Horribles ¿Qué más dijo? Como que se había arrepentido De haber estado conmigo Pero también De la cama También se arrepintió Que ojalá venga un hombre Para que yo Me aleje de él Y está atrás de ese hombre Que estoy No, pero muchísimas ¿Qué le pasaba? Hubiera preferido ser gay Antes de estar con ella No Dijo Hubiese dicho que era gay Pero sí gay si querés Todo bien ¿Qué haces, querida? No le doy por qué Claro Pero no me maljudiques Esa Horrible Es sexualidad ¿Entendés? No, no De hecho lo rebanco Y a María si es feliz Pero en el sentido De que decime la verdad No, por supuesto ¿Quién pensás Que va a ganar? Pienso Que va a ganar el primo Y quiero Que gane Julieta Sí Sí, chicos Yo voy a hacer Aguante por jugo De hecho no la voten Por favor No la voten No la voten No la voten No, me parece Que el mano a mano Va a ser ¿A quién tiene que votar? Vos decís Para mí va a ser Lucila Julieta Yo La entora se va de una Eso, pienso que se va La entora Creo que le perjudicó Mucho la semana De la mamá La madre Sí La mamá ¿Cómo la atacó? Y la gala de ayer Viste como que Con el primo Con el primo No le sirvió No le sirvió La exageró En Twitter leía Que no me había dado cuenta Que yo estaba ahí en el debate Que cuando yo estaba hablando Con el primo Miraba las cámaras Como que a ver Si estaban mirando las cámaras O no Y eso no gustó a la gente Todo chupiando en Twitter Quedó muy evidente No, aparte A ver Cuando vos notás a una persona Que está angustiada Y en un momento te dice No, no No te quiero contar O sea Ahí es lo que me quiero reservar Lo respetás Y te quedás ahí Si realmente tenés empatía No empezás a decirle No, bueno Pero por lo que vos pasaste Que es súper traumático Que qué sé yo Y lo empezás a exponer En las cámaras Entendés Mientras el otro llora Y después se empieza a envalentonar Porque yo Sí, sí, sí Aparte estaban hablando De un tema Que ya había hablado el primo Y ella ya conocía Sobre ese tema ¿Por qué lo tocas de vuelta? Y en ese momento No se había puesto así Claro No, pero vos que sos amado Es jugadora la Tora Conició en todo Pero eso te iba a decir Llegó lejos, chicos Porque se fue Y volvió Y hasta el día de hoy Entendió muy bien Qué papel tenía que hacer Volvió Le metieron a la madre Y le saltó la chaveta ahí Y le saltó la vieja Tora ahí Ahí va Sí Y ahora la pregunta es ¿Cuál es la verdadera Tora? ¿La que entró en el principio? ¿O la de ahora? No, la del principio Igual, chicos Nadie nos chupamos los dedos Sí, la gente se dio cuenta Listo Nadie nos chupamos los dedos Nadie nos chupamos No, 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 no 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 La enana diabólica La Chucky Un personaje riquísimo Sí Y tuvieron como un cruce Yo digo ¿Es verdad? ¿O es medio como que siguen la onda del juego para entretener? Vos como espectador, ¿qué crees? Yo creo que es juego ¿Vos crees que es juego? Yo creo que sí O sea ¿Se llevan mal afuera con Coty? No, no No tenemos relación, de hecho Pero para vos se dice enojada por lo que hizo ¿Pero para vos se dice enojada por la espontánea? Yo no sigo enojada Entiendo que es un juego Entiendo que es todo válido El juego limpio, el juego sucio Es todo válido, es un juego Ahora yo de afuera También soy persona Y entiendo que si estamos compartiendo un lugar de trabajo Yo voy a saludar a todo el mundo Y siempre saludó Claro Y está todo bien Y de repente se prende una luz de una cámara Y empezó Ay, y voy a decir una cosa que le quería aprovechar a decirle a Daniela Claro Ahí, ahí de repente No sé si le quedó claro, Pablo El tema de si está enojada de verdad o de mentira Clarísimo, ¿no? Terminó, se apagó todas las luces Y después apareció No dijo ni chau Y eso fue como que raro Voy a rescatar Que hace poco grabamos para un programa Que no salió Que sí vino a saludar ella Pero fuera de eso Es la única relación Hola, chau Y yo vi que vos te lo tomaste en serio Pero para mí es para picantear con cosas del juego Y le respondiste re bien Tipo, bueno, pero pasó nomás una placa Tampoco la voy a atacar Pero sí voy a responder si me ataca No me acargué ya en la boca Obvio, obvio ¿Es verdad que registraste Pestañiela para un local? No, 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 sos la número uno Buenísimo Aparte yo me lo reimaginé En el momento en que vos estabas adentro Yo me puse a... Yo soy re así, aparte Dai quiso a registrarlo antes Para que sea todo Está registrado por ti Claro No, yo me puse a ver Quienes habían hecho el usuario Ni sabrán como Pestañiela Porque digo Esto lo tiene que monetizar Pestañiela es excelente Y está ocupado ¿Cómo vas a hacer con eso? ¿El arroba está ocupado? No, no, yo había visto que sí No vivemos, boludos Yo lo tengo No, no, no Había visto que estaba ocupado Igual el gran problema de eso Es que tiene una NIE en el medio Claro Vamos a... Pestañiela Si vos buscas con NIE Vamos a hacer lo que haya que hacer Hay una chica que ni siquiera O sea, como que es una persona No, pero si ella lo tiene registrado Lo puede volar a la mierda De hecho voy a decir que lo registré Desde antes de entrar a la casa De mi segunda edición Cuando salía y empecé a registrarlo Y no quise decir nada Porque sé que tardaba un lapso de tiempo Al arrobar y todo eso Y cuando salí chequeé todo Y dije, bueno, es momento de lanzarlo un poquito Muy bien Pesta, ¿te gustaría seguir dedicando? Pero con NIE Pesta Claro ¿Entendés? Sí, sí, no pasa nada Y esto es nada Lo charlaremos Literal Sí, 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 sí Pero seguir en cosas hermosas Empresañela 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 me encanta Me gustaría Eso te iba a preguntar ¿Te gustaría seguir dedicando a todos los medios? O más te ves como por el lado empresarial? ¿Qué te gustaría? Me gusta todo a mí Mirá Amo este mundo Siento que estoy como un pez en el agua Me encanta Me siento cómoda La paso bien Estoy cansada De hecho voy Vengo todo el tiempo Y quiero más Estás aprovechando Sí, yo creo que eso te dio una luz Cuando saliste la primera vez Porque la verdad Yo voy a hacer un... Siempre me caracterizo por ser brutalmente honesto en el programa A ver, a ver, qué miedo No, la verdad que la primer parte del juego Yo no te aceleraba Yo necesitaba sacarte a las patadas Porque estabas todo el tiempo... Abrí los ojos, la venda Estabas todo el tiempo llorando por un pibe que tiene sus cosas Pero yo compré eso en un momento ¿Te acuerdas? No, pero me... Pero me... Viste cuando vos lo vas a hacer un show que te querés divertir Sí, sí Viste Salí la vas a pasar mejor Es que realmente cuando la sacamos Fue porque realmente le iba a pasar mejor afuera Afuera entró con este brillo Más allá de Vengañela que fue icónico Y eso tipo la hizo divertirse Y de a poco se empezó a ver como quizás no te ponías las pestañas todos los días O las uñas Y eras más vos Y te divertías más Sí Viste cuando le dijiste Olé, olé Ahí está un clip ¿Verdad no es? Que soy olé Nacho, estábamos recreando el momento de cuando reingresé Y con ti me lo dije Olé Entonces con todo eso Ahí empezó a encantar Y yo estaba a punto de subirme a la pestañita Y ahí Y te subió Es que hubo una semana ¿Nunca te subiste entonces? No, estuve con dudas Ah Una semana que pasó lo de... Vos sos Team Cami ¿Vos crees que sé que Cami me va a ser yo? Sabés que sí Mirá como te saqué las fichas Pero ¿Sabés por qué? ¿Qué le pasó? Porque vos... No, no Pará, pará Yo te juro que te amo Pero digo Yo sentí que en un momento vos dijiste El te amo pero Yo estoy acá gracias a la gente No, pará Es picante, boludo Es picante, picante Es picante Nunca había alguien que lo instruiga a Pablo ¿Qué le pasa, boludo? Es picante Porque vos le decís al público Sí, vale Le decís tipo Mirá, si yo Yo estoy acá por ustedes Si ustedes creen que yo ya cumplí mi ciclo ¿Entendés? También lo voy a entender Y también era obvio que afuera le vas a pasar bomba como la estás pasando Y Camila Siento que fue como incomprendida Tiene como varias cosas Como que necesita exteriorizar cómo se siente todo el tiempo Es realmente única Es una en un millón Es muy genuina Y la verdad que nos atrae ver eso nuevo Que quizás no se pudo desarrollar Porque en un momento también se apagó Y esto y lo otro Y queríamos ver un poco más Y sabíamos que vos ya habías ganado En ese sentido Lo que vos querías Porque después Que vos le ganes a Marcos Es muy difícil Y también lo noté Que lo dijiste en el confesionario En un momento Como si el público Como si ya saben que no voy a ganar Sáquenme Me quiero disfrutar en afuera Que es hermoso Exactamente A mí me pasaba eso Entonces tipo Eso lo leímos Y la verdad que yo dije Bueno sí Que se quede Camila La verdad Bueno gracias Eso es el primero que me lo hice en la cara Porque todos Le hacían un poquito de bullying a Camila igual Vos decís bullying Es la palabra De hecho yo sentía Pero es muy raro A veces se ve chocante afuera Se ve feo Adentro de la casa Hay una realidad Que tenemos más afinidades Con unos que con otros De ella su grupo era Alfa Mi grupo siempre fue Camihou Pero Te puedo hablar Como Daniela Selly's Shop Como persona jamás la dejé de lado Siempre creo que Cuando veíamos que la mentita fuera La invitábamos Este Nos maquillábamos Nos la invitábamos Veíamos la ropa que nos íbamos a poner Las galas La invitábamos O sea siempre la hacíamos parte de Pero es cierto Que cada uno tiene su afinidad Obvio Y después como se ven O como lo editan ya No 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 sé Capaz no tenía tanta química Con ustedes en lo personal Si puede ser también Claro Y de hecho también Lo que nos pasó mucho con Camila Que al principio La adaptábamos Estábamos todo bien Y de repente hubo una charla Que ella nos dijo A ustedes No los voy a tocar nunca Yo las quiero a ustedes conmigo Son este Intocables Todo eso Y después El grito El famoso grito Camila Romina te votó Ah sí Camila Camila Rami te votó Claro Y ahí como No era que nos ibas a tocar nunca O sea Querías jugar con nosotras Por eso no te votemos a vos Y ahí como que empezó a caer todo raro Romina Camila te votó entonces Claro Romina Camila te votó Claro Ahí va Claro Estoy quemada No Igual Decía que No me parece que fue bullying O sea Bullying Es tener a alguien de puntos Lo que no gustó El clip que no gustó Y lo vi Yo creo que todos tomaron como que lo de Alfa Era como un juego macabro de ella Muy de como medio como prostitución Que le mostraba el culito No sé qué Qué raro eso Y yo creo que realmente ella No, sí A todos nos pareció raro De afuera Ah, de adentro también se veía riego Porque quizás se ve otra cosa Que nosotros no vemos No, no, se veía raro también Pero después cuando empecé a entender Creo que realmente no fue con Malicia Lo de ella Ella busca ser querida Y ha probado todo el tiempo Ella apenas entra a la casa Que de hecho era lo que a mí me irritaba Le quería caer bien a vos A Julia A esto A todo el mundo Y es como No se puede Pero quizás hay gente Que necesita esa validación Y también no es raro Que entra Gran Hermano Buscando esa validación De ser querida ¿Entendés? Y finalmente fracasa ¿Entendés? Termina generando lo contrario Como algo forzado Y empieza a ser sospechoso Yo creo que cuando Juli Le hace la espontánea Es ahí cuando empieza a crecer La fulminante Es ahí cuando le hace Sí Le hace crecer Porque la victimiza Eso, creo como víctima Le tiró por la culata Y la pagó Ahí la acabó Y eso como que se Empatiza con la gente Con la persona Que bueno Que fue fulminada Yo creo que se iba a Camila Y si no Yo quizás pensaba lo mismo Yo estoy segura Que se iba a Camila Si no le hubiera expuesto A Camila tanto Sabiendo que pagué mucho También los platos rotos De esta la fulminante Y lo de Romy También Pero sí Literal Pero bueno Tenía que ir Para estar acá con ustedes Sí Es que eso Sabíamos que le ibas a disfrutar Y tipo Bueno Camila también En su momento Pero la queremos ver Un rato más ahí adentro Enloquecer Saltar un ratito Que haya entrado la hermana Es un lindo personaje Cami Es un lindo personaje De la hermana Fue la hermana Fue la hermana Estando las dos A mí me gusta Tuve poco tiempo Flor Hubiera estado un poco más La gente como que Dijeron una sí Dos no Para mí tendría que haber entrado Como de gran hermano Que entraron las mellizas Viste Que sean una sola competidora Las dos Claro La hermana Zorra y mala Me dijo Me la hiciste re bien Te felicito Pero también De hecho La primera vez Que nos vimos Fuera de cámaras Lo he contado Me apareció Con un peluche gigante Con bombones Y me dice Esto solamente Es para pedirte perdón Por todo lo que dije E hice en la primera edición Mi amor Es como que ya Ya empezamos así Es como que lo empezó A ver diferente Se dio cuenta Está medio cancherito ¿No? Está medio cancherito ¿Está cancherito? Está con el pilucito Con la camisita Viene como otro flow Sí, ¿no? Me encantas vos Porque ya te conocí Otra manera Otro cortecito Collarcito Hubo rumores Imposible O potencial romance Con elegante Y tengo que preguntar ¿Cuál es ese vínculo Que los une? Bueno Bueno Te contesto Tirando la primicia Tirando la primicia Para el clip Yo pregunto Porque está hablando En los medios No, sí Es mucho bla bla Y realmente No pasó absolutamente nada De hecho Todos lo saben Es el público conocimiento De hecho Mi primer TikTok Hice una canción de él No sé por qué Como me pareció una canción nueva Hay un montón de canciones nuevas Que yo no conozco En este momento Claro Y la puse Y te echale nuevo Para actualizarme Y de repente Veo que él descarga el video Sube el video Me arroba en el video Y pone Y si pinta Ah Ah, pero te tiré los pedos Te le digo Claro ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? ¿Qué está pasando? Pintamos toda la casa Necesito que me pinta la pared de casa Pintó toda la casa Pintó todo el revoque ¿Y qué le...? ¿Pintó o no pintó? ¿Qué dijiste? Necesito que me revoque Que me pinta la pared de casa Digo, si pinta ya me paso Que venga ¿Pintó? No, no, no pasó nada Y después voy a... No lo iba a decir Lo terminé contando Sí que había mensajes Me preguntaban todo el tiempo Y sí me mandó mensajes Y él me mandó a mí Porque yo sé que él salió a decir Que fue al revés Y de hecho la primera vez Que abro el mensaje El mensaje desaparece Y digo No, no, pará ¿Por qué desaparece el mensaje? Y después me enteré Esa actualización existía Cuando yo entré a la casa Chicos Sí, existía Claro Entonces no entendía Existía ¿Cómo no existía? Bueno, entonces yo no Bueno, nadie la usaba conmigo Yo no la usaba Claro, nunca la usaste Yo no la conocí Mirá Mirá, te la hizo conocer Elegante 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 Titular para el video Elegante me la hizo conocer No Y después nada El chat efímero Volvió a mandar un audio Acá, no me caga A dar el celular de mi hermana Le hago foto Claro, el audio Y bueno, nunca abrí el audio Nunca nada Salí del chat Y obviamente es el Peligraniela ¿Nunca escuchaste su audio? No, no, nunca lo escuché ¿Por qué? Bueno, sí lo escuché Yo no puedo mentir Hola, Ángela No, Ángela ¿Cómo estás? No, es chiquitito No, no, no No decía nada Muy chiquitito Muy cortito ¿El qué? El audio Ah, el audio El audio Muy chiquito De dos segundos Y bueno, entonces Que lo que Encima veía La verdadera venganza Pone Tiago Claro Porque tengo el fan de Leante No Qué valoroso Me cagaba de risa No, no puede ser Las cosas que inventa la gente Es increíble Me meo, me meo de risa Y ahora tipo Quiero saber cómo están ahora Con Elegate Con Tiago Contigo estamos bien Realmente nos estamos conociendo Realmente Somos conscientes Que somos compañeros de trabajo Que no vamos a ir viendo Un montón de tiempo Tuvimos un vínculo amoroso Dentro de la casa De hecho Algo sentimos Porque si no Yo no estoy con una persona Que no tengo Que no siento conexión Con alguien Estamos muy bien Pero no tenemos Ningún título Los dos somos conscientes De lo que está sucediendo No queremos Ella no me quiere solucionar A mí ni yo a él Fue una charla que tuvimos Y bueno, nada Va a pasar lo que tenga que pasar ¿Hubo eso fuera de cámaras? Por supuesto Sí Pero hay que Cuidar al otro Es muy importante No, la tía Y cuidarse a uno mismo también No, pero en serio Cuidarse primero uno Cuidar al otro Pero también al otro En el sentido de Están muy expuestos Eso es lo que nos pasa Yo no estoy acostumbrada A yo estar expuesta Y encima tener una persona Que también está expuesta ¿Entendés? Es como que Es loquísimo Pero la gente siempre Te va a mandar fotos Te va a mandar listo Te va a mandar lo otro De hecho el otro día Es difícil manejarlo Con Alfa mismo también Salimos del programa Estamos parando en el motel Me dice te llego Y salió en todos lados Alfa con Daniela Pestañeas teteado El famoso amigo Pestañeas teteado Pestañeas teteado Pestañeas teteado Y yo claro digo Wow, hice un montón Che la garra que tiene Pestañeas teteado Pestañeas teteado Sí, Dani Hay un juego acá en el programa Que se llama La ronda del rayo Que te hacemos 15 preguntas Muy rápido Tenés que responder Casi sin pensar te diría Ok Mirá que esto va clip A TikTok Y se suele viralizar La puta Esperá que poco Tenés que tener cuidado Con esto Ok Tenés el ruido listo Vamos Línea de colectivo Que más te has tomado En tu vida El 26 Persona famosa Que te cayó mal Mal Elegante Último libro Que leíste El principito Trabajo soñado Tele Tu lugar preferido En el mundo Acá Las cámaras Cantante argentina preferida Emilia Sushi o asado Asado ¿Cómo te definirías A vos en una sola palabra? Divertía Primera medida Que tomarías Como presidente de la nación Aumento los sueldos Muy bien Participante Participante De gran hermano Que sentís Que no aportó Nada al juego Martina Personas con las que Pasarías tu último día En la tierra Mi hermana Mara ¿El mejor regalo Que te hayan hecho en la vida? Una carta ¿Te arrepentís De algo que hayas hecho Profesionalmente? No No me arrepiento de nada Si estar en la cama Delante de la gente Definir elegante En una sola palabra Mentiroso 15 preguntas respondidas No entendí la anteúltima ¿El mentiroso? No La anterior Algo que te hayas arrepentido Y dijiste lo de las cámaras No De la cama ¿Qué? Se me vinculó de estar Entendido de la cámara Sí, yo también No de la cama La cama Eso fue lo peor de mí De hecho Llevo un momento Que Fue lo peor que me puedo Sí, ya está Puede pasar Pestaniela Se nos sacó Yo te voy a hacer actuar Uh Otra vez Para Para Entonces Con los chicos de Gran Hermano Hacen es que es que están Uno tuvo Un millón y medio Un millón y medio Un montón Le estuve viendo Una que hiciste linda ¿Cuál te gustó? El de Koti ¿Cuál te viste? Porque hice con Koti Hice con Agustín Con todos Con todos Vivi No, estoy viendo Agustín es muy buena De la fase 4 Es que ya investigó 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 Para mí Decidí En el video Que te diste los labios Todos No, es que sabés Que yo noté En un momento Y yo digo Ay, será un delirio mío Pero por momentos Yo siento que vos viste No solamente los míos Sino antes de entrar Viste todo lo que pudiste De información De lo que quiere el afuera ¿Entendés? Y entraste con toda esa mochila Pero de todos Los bloggers Los tuiteros Los estos Los otros Es una teoría mía Amos a teoría Lo que me pasó a mí Es que yo salí Un lunes de la casa Nosotros estábamos aislados 24 horas Sin celulares Sin nada Y de hecho Mi celular no me había llegado Porque no lo tenía Pro Yo lo había dejado en casa Y yo mi teléfono Me iba a ir a los 3 días Yo me quedé en hotel O sea que yo Mi aislamiento Termino recién el tercer día Y esos 3 días Yo volví a entrar El otro lunes O sea que estuve 3 días Solamente con el teléfono En la mano Y con televisión Y aprovechaste Y para ver Ya de por medio Un domingo Que no había nada Estaba todo padre Y después el lunes Volvía a entrar al programa Que tenía un montón de prensa Ese día O sea casi nada Fueron 2 días 48 horas Que estaba con el teléfono así Y decía Había un montón de cosas Que me hubiera encantado ver Que no pude Si lo que hice Fue estudiar la gente Que estaba adentro de la casa Para ver Que había hecho Su video de presentación Que no Claro Cómo se iba manejando Todo eso Pero cosas que dijeron O hicieron afuera Los chicos están afuera Me estoy entrando Todo esto ahora Con todos ustedes Lo que me dicen Que dijeron de Pero si no No Tenemos un regalito Para venir La gente de CBC Amo Con estos mates ricos Si Ay Si me encanta Están haciendo El día nacional del mate Lo quieren convertir En el día mundial del mate Me encanta Están haciendo una campaña Muy grande Si chicos El mate es Argentino o Uruguayo No aprendiste nada Querido Nos van a matar Argentina 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 Quilombinela 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 Y el porongo Es uruguayo Y ya está Cebceniela El porongo Cebceniela Me encanta Gracias Para que tomes El mate delicioso Lo que tomamos recién El mate más grande El mate más rico Y ahora vamos a Terminar el programa Y Dice va a quedar grabando La sitcom Me voy a quedar grabando Que lo van a poder ver En la cuenta de Instagram Más de lo mismo Luzu TV Síganos por ahí Así pueden ver Todo lo que estamos haciendo Exactamente Gracias Dani Por haber venido Gracias Antoniela Sí, Antoniela ¿Podemos actuar? Amos Tengo varias propuestas de teatro No puedo creer Sí, de teatro No vamos más Volvimos Vamos a ver qué pasa Muchas gracias Te vemos un beso de enorme Luzu TV Nos vemos el lunes Nos vemos el lunes El lunes a las 3 de la tarde Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos El lunes a las 3 de la tarde Nos vemos el lunes a las 3 de la tarde